¡Hola! Vamos a continuar con Phantastar Online 2. Y va un poco lagueado, pero es normal. De hecho, bueno, esto es lo que ocurre cuando entras por primera vez en un día, que se me ha olvidado mostrarlo, la verdad. Te dan un tiquecillo y te desbloquean alguna ventaja. Creo que me han dado SGs, y eso es bueno. Y tengo misiones hechas y cosas, así que aceptémoslas. Vale, al final lo dejamos con nivel 21. Aparentemente el Force ni me acordaba. ¿Ha habido alguna novedad pequeña desde el otro día? No sé si tendré algún correo sin leer, que es posible. No, puede que no. Vale. Entré antes un poco para hacer cosas. ¿Qué tenemos de novedades hoy? Me... Esta es una tienda que no he mostrado todavía, nunca, que es de objetos que cuestan SG comprarlo. Trajes de boda por el motivo que sea, yo que sé. Estamos saliendo del confinamiento, la gente se vuelve a permitir casarse. Pero normalmente la verdad es que siempre hemos visto el lobby con la tarta gigante en medio, pero este no es su aspecto normal. Usualmente en este universo no está todo el mundo casándose en todo momento. Aunque, quién sabe, puede que sí. La gente de PC hemos llegado con el evento a medias. Bastante a medias. Y... Dentro de cinco minutos, tres minutos, va a haber conciertos. Sin embargo, este concierto es otro concierto distinto. Si le doy a los Scratch, ha habido varias colaboraciones. Esta colaboración es nueva. ¿Desde cuándo está esta colaboración? ¿La de militares? No sabía que estaba esta colaboración. Pensaba que estábamos todavía en la de celebraciones de boda y todo el rollo. El caso es que ha habido varias colaboraciones y una de ellas ha sido cosas de Hasune, Miku y todo el rollo. Esto es una cosa que pasó hace un tiempo. Si lo puedo mostrar... Eh... Pa, 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 pa... En alguna parte estará. Que si ropa y pelos de Hasune, Miku, etc. En las tiendas de la gente está hiper caro. Creo que vamos a tener que ver esto. Y después de esto mostraremos las novedades que ha habido con la alianza. No muchas. He cambiado un poco la decoración. Y hemos subido a nivel 4 la alianza. Y mostraré cómo afixiar. De hecho es la parte importante que quiero mostrar. Algunos afixes básicos para hacer y cosas así. Y un poco que no sea tan... O aumentos, creo que lo han llamado en este juego. Los augments, que son afixes. Es que es augmentafix o algo así. Son cosas que le metes a tu arma. O armaduras, importante. Que tienes solamente un arma, pero tres piezas de armadura que pueden beneficiarse de ello. Pero cosas de Hasune, Miku. Ahora, hay gente de la alianza. Y sí, pero están en el... No me dicen qué bloque. No me dicen en qué bloque están los compañeros. Qué raro, eso debe ser un bug. Vamos al 1, 2, 3 si queréis. Que era el bloque que decidimos arbitrariamente que íbamos a estar. Porque es 1, 2, 3. Cuando ante la duda, si no sabes qué hacer, 1, 2, 3. Y ya está. Es una buena contraseña. Y queda un minuto para empezar el concierto. Veremos el concierto porque es de Hasune Miku y la tontería. Aunque ya digo. Hasune Miku regular solamente. No sé cómo puede tener tanta fama. Ya digo, un cambiador de voz en Japón. Que le han puesto coletas y con eso, ala, ya está. Uh, fútbol. Pero... Japón. No preguntes, solo acepta que Japón. Y usaré la silla para sentarme. Por favor. Ahora sí. Y veremos esto. Así que, adelante. Varios segundos. No sé exactamente cuántos. Los brazos del robot ese no están mal. Uh, espera. Enseguida me saldrá para darle. Dale un momento. Dale un momento. Está empezando. Aunque ya... Bueno, me mutearé supongo. Ay, no. Tenía que cambiar los volúmenes. Un momento que el otro día me di cuenta que estaban mal. Es que acabamos de empezar y todo se precipita. Tenía que bajar un poquito la música, pero no demasiado. Y entonces subir un poco el volumen general del juego. Perdonad. Para luego no tener que retocar mucho en la edición. No. No empecéis. Bueno. Potenciar esto ligerísimamente. Así. Están empezando. Están cantando canciones desde PSO. Mentira, esta es la canción de Fandestad Universe. Pero con voces estas de Bokoder cambiadas de Hasune Miku. La verdad es que odio como suenan las voces estas, pero escucharlo, me callo, escucharlo. ¡Papé! ¡Papé! ¡Gracias! 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 Han hecho los ojos extremadamente grandes... Eh... Pero... ¿Esta canción es la intro del fan de Star Universe? ¿O uno de los portables? La verdad es que no estoy súper seguro Porque los tres tenían un tema distinto, pero pareció... Eh... Pero creo que es la del fan de Star Universe, sería lo suyo Eh... Y no le pega absolutamente nada... La voz de Pito deja... Es como... Como si atropellaras a un gato y se pusiera a cantar Y es que no me gusta el... Súper agudo... El acento que le ponen a... Lo del Hasune Miku... En japonés a lo mejor suena mejor, pero... Esta canción... Este evento, por cierto... Es... Igual... En la versión japonesa... Cantaban la canción del fan de Star Universe que es en inglés... O sea que siempre ha sido igual de horrible... Ahora, creo que con estas dos... Y no estoy seguro porque fue hace... Tiempo... Cuando lo vi... Creo que no hay encore... Creo que no cantan de nuevo... Creo... No lo sé... Así que me da... Me da tiempo a explicar alguna cosa, tal vez... Sí, porque nos han dado ya la recompensa... Se ve... Aquí abajo... El simbolito musical... O sea que... Creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos... Me parece que no hay encore... Creo que no, no lo sé... Pero ya digo, suena extraño... Podemos aprovechar para hacer lo que tengo aquí... Lo que tenía aquí a la izquierda... Que se ve cuando... Desaparece cuando pongo el menú de pausa para señalarlo... Lo de completar... Hacer un aumento... En tu... En tus objetos favoritos... Ah, pero antes podemos entrar dentro de la tarta, tal vez... Eh... Me salía ahora donde está la peña... De la alianza... Sí, 97... Antes no me salía... 117... 1, 2, 3... Sí... Uy... Bueno... Eh... ¿Cómo saco la silla? Ah... Esto de la silla... Y muchas otras cosas que a lo mejor debería hacer... Se hacen en la tienda de FUN... Tienes que gastarte el FUN, que ahora tengo 1700... Por lo que sea... Bueno... Aquí... Puedes comprar consumibles... Más rare drop rate... Se podía comprar de... De 250... No sabía... De todas formas, los 250 se cambiarán por scoobes... Poses para hacer... ¿Por qué se me reinicia el tamaño de la ventana? No lo sé... Pero esto para los conciertos y esas tontunas... Y algunas más... Pero hay pocos emotes que sean gratuitos, digamos... Por FUN es como si fuera gratuito... Lo que pasa es que las sillas fotónicas... Del color que prefieras... Están también aquí... 2500 de FUN... Compré una en cuanto pude... También había... Ah, pero no están aquí... Había unas especiales que era una dorada... Y otra con forma de rapi... A lo mejor no las han sacado en esta versión todavía... 2500 son 6 scoobes... No es tanto... Los scoobes ahora mismo no... Pero cuando lleguéis a Super Hard... Vais a tener scoobes a casco porro... Aún no han pasado las 24 horas para hacer las misiones de la alianza... A lo mejor añadimos a la alianza más tarde... Pero... Enseguida... Tenía algo de puntos guardados de antes... Y he subido a la alianza a nivel 4... Y he podido hacer alguna cosita más... Vamos a ver la alianza... Acabamos de entrar... Hemos visto un concierto... No sé yo si al meterme a la alianza... Voy a perder el buffo... De la música... Que es un 5% de Rare Drop... Creo que me va a dar igual... Pero bueno... Espero que se conserve... Sería lo ideal... Vamos a la alianza un momentito... Porque ha habido algunos cambios... Y entonces os explico cómo hacer algunas afixes sencillotes... Hasta que empiece la misión de emergencia... Hay... había más gente para entrar a la alianza... Ahora añado... La silla para sacarla... Tienes que... Aprender el disco... O sea... Te dan un disco... Un disco... Un ticket... Que aprendes... Tienes que consumir... Digamos... Pero ahora lo explicaré... ¡Primero! Alianza... Alianza... Definitivamente no es una secta... Pero ahora ya puedo poner iconos... Y he puesto a Zoiber Jesús... Porque es lo suyo... También se pueden poner los dos a los lados... Pero por ahora no tengo... Si tenéis algún icono que a lo mejor queráis poner... Pero ahí está... Y el árbol lo he subido a nivel 2 en el efecto de fuerza... No sé si tengo para darle más agua... Es que cuesta mucho... Puedo darle... Le voy a dar un... Una cantidad bastante pequeña... Son 6000 puntos... No te creas que es despreciable... Tengo 3000 y pico... Una cantidad minúscula... ¡Crece árbol! Creo que luego crecía y los porcentajes eran mejores o algo así... Por ahora regaré el árbol un poco... Y... Eso... Eso es todo... No... También podemos cambiar la música... Pero no tengo música para registrar todavía... Luego cuando tengamos... Si dejáis... Si alguien tiene premium puede dejar aquí discos en el inventario y podría ponerlos... Pero si no... He visto algunos discos pero son caros ahora mismo... No tengo el dinero... Aunque ya se han reiniciado... Las misiones... Perdón... Semanales... Que te dan dineros... Así que... De todas formas... Como si otros personajes me dan más dinero por haber llegado a más nivel... Cuanto más nivel tenga tu personaje... Más dinero te dan estas misiones... Misiones... La de... Esta misión... La cuarta de conseguir... De hacer órdenes... De hacer misiones... Y como recompensa recibir meseta... Te exige... 100.000 de meseta para cumplirse... Pero te da... Un... Te da un millón... Directamente... Así que con nivel 50... Así que intentad subir las personas con nivel 50... Cuanto podáis... Porque las recompensas van a ser mejores... De las misiones semanas y eso... Y también tenemos un teletransporte... Porque he cambiado el diseño de la nave... Solo que este diseño de la nave... Es el Pioneer 2... Del Fantasy Star Online 1 y 2... Y ahora necesito una música que acompañe a esto... Pero este es nuestro lobby ahora... Tenemos... El lobby... Del Fantasy Star Online 2... Incluso la parte donde estaba el presidente... Y eso aquí... Han cogido el mapa tal cual... Han copiado y pegado... Pero este es el Fantasy Star Online de verdad... El bueno... El que molaba... No está movida... Y me falta la música de la ciudad... Pero bueno... Luego le pondré algún sustitutivo del original... Hay discos de música del original... Que se pueden comprar... Pero estaban a... 800.000 de meseta... O algo así... Que no me podía permitir... Luego lo compraré... Y eso... El teletransporte puede llevar ahí... Hay otros diseños... Que también se pueden poner... En alguna parte... Definitivamente está en alguna parte... Ah... Hay... No he comprado la tienda de la alianza... Luego la compraré cuando tenga 10.000 puntos... Quiero llegar a nivel 5... Lo primero... Ah... Aquí está la música... ¿Dónde estaba? Cambiar el estilo... Settings... Tal vez... No... Eh... Había forma de cambiarlo... Pero es que me gustaría mostrar... Qué estilos había... Tiene que estar aquí en expansión... Ah... Sí... Vale... Joder... Estoy ciego... Eh... Hay una que son unos baños termales... Porque por supuesto... Una en el bosque... Otro en la costa... Otro en el desierto... Otro en la tundra... Que tiene toboganes... Esos toboganes... Puedes montarte en ellos... Y te deslizan... Es lo que hace... Tampoco tiene mucha cosa... Una por la noche... Que tiene como piscinas de estas... Sabéis que... Parece que llegan hasta el borde del edificio... Y... En el continente flotante... Una de estilo japonés... Con cerezos y esas movidas... Ruinas acuáticas... Que este lobby... La verdad es que creo que no lo he visto nunca... El resto sí... Y el Pioneer 2... Que es el que está puesto ahora... Que... Sería mejor con música... Pero luego compraré un disco y lo pondré... Vale... Necesito... Invitar a uno que me ha pedido que lo invite... No puedo copiar este nombre... Agh... Lástima... Dejarme un segundo... No era aquí donde quería entrar... Pero supongo que eventualmente... Me vendrá bien tener esto desbloqueado... Creo que lo he escrito bien... Supongo... Eh... Qué mierda de frases es esta... Vale... Arreglado... Vamos a prepararnos para hacer la misión... Y más importante... Hay gente aquí para entrar y todo el rollo... Luego vemos a ver... Porque voy a hacerlo con el personaje de nivel 21... Probablemente... Ya veremos... El caso es que me interesa subir a gente a nivel alto... Para que me den mejores recompensas semanales y eso... Pero... Depende... Lo que... Veamos que haya gente disponible... Necesito ir un segundo a las tiendas... Y explicar los afixes... Mientras va a haber una música de emergencia dentro de un minuto... Muy interesante... Que va a hacer todo el proceso mucho más dramático... Ahora... Ahí está... Justo a tiempo... Estoy en el 1-2-3... Sí, perfecto... Para quien quiera unirse a la partida... Que venga el 1-2-3... Ya expliqué... Que las misiones iniciales las tiene a Finn... He hecho casi todas las suyas... Esas las hice en cámara... O sea... No es nada nuevo... Otras... Las tiene... Jan... Aunque bueno... Debería llamarse Jin... Con... Con E... Porque es un nombre que existe... Y nos quedamos... En el auto-chat... Que es una cosa que detesto... Y pensaba que ya había puesto... Pero no lo había puesto... Luego lo pondré... Y... Hacer... Mejorar... Una armadura... Poner una fix... Un aumento... A tus armas o armaduras... Vale... Nuestro inventario... Tengo un pase del casino... Que debería ir al casino a utilizar... Luego... Lo puedo guardar en el inventario... Ya lo haré... Él limpia un poco el inventario... El almacén que tenía... Ah... Este tío está tirándole al... Al scratch de pago... Apuesto que ha ganado no sé qué... De lo del diseño militar... Vale... Eh... Las armas... Y armaduras... Tienen lo que se llaman... Afixes... Que es estas cosas de aquí... Estamina 3... Spirit 3... Sobrenward 2... Y... Fresh Sign... Esto ya venía con ello... Hay un nuevo baile... Luego tengo que ver qué hay en el nuevo scratch... A lo mejor hay algún corte de pelo... Alguna ropa interesante... Que esté barata en las tiendas de la gente... Cada cosa de estas... Tiene... Una... Ventaja... Estamina... Significa HP... Esta armadura... Te da 50 de HP... Porque es el nivel 3... Nivel 1 te da menos... Nivel 2 menos... Luego es 50... Luego creo que es 65... 70... O algo así... Espíritu 3... PP 2... Esto... Espíritu 1... Te da 2 más de PP... Que se va sumando aquí... Para hacer más ataques... Sin tener que recargar el PP... Eh... Espíritu 2 te da PP 3... Espíritu 3 PP 4... Espíritu 4 PP 5... El 4 es difícil de conseguir... Esto te da resistencia... A todo... Literalmente a todo... Incluso a los elementos... Lo cual está bien... Y esto te da más experiencia... Cuando estás en menos de nivel 30... O sea que ahora mismo... Me está dando algo de experiencia... Esto es especial... Porque es una armadura especial... Lo mismo con las armas... Esto tiene... Estas son las ranuras que tenemos... Bueno... Elemento... Porcentaje de daño del elemento... 60 es el máximo... Solamente en las armas de 3 estrellas o más... En las de menos 50... Esto es el número de ranuras que tenemos para trabajar... Y esto es lo que tenemos en ellas... ¿Vale? Es importante una cosa... Puede haber varias habilidades... Que te suban una misma habilidad... Por ejemplo... Tech... O... Magia básicamente... O Mel... A Melee... O RNG... Que sigue siendo unas siglas que no me gustan... Para ir a rango... Esto... Aunque tenga 4 cosas... Me sube... Tech... Y me sube HP... ¿Entendéis? Porque... Estamina... Me sube HP... Pero... Ragne Soul... También me sube HP... Y técnica... Y Castings... Me sube técnica también... Ahora... ¿Qué pasa? Muchas cosas que suben las mismas estadísticas... Tú no puedes poner un arma... Casting 1... Casting 2... Y Casting 3 a la vez... Para que te sub... Haga 3 efectos de lo que tú quieras... A la vez... No... Si tienes las dos opciones... Una cosa sustituye a la otra... Pero si puedes tener un alma... Que son las almas de los jefes... Básicamente te las dan al matar a cierto jefe... Los objetos que te sueltan... Armas o armaduras... Pueden tener ese alma... Más... La estadística que tú quieras... Ahora... Esto lo podemos manipular... Tenemos este procesador rojo... Que creo que va a ser con el que voy a experimentar... Tengo 4 ranuras... Esto puede ser un poquito caro... Tengo Ragne Soul... Que de verdad es una... Es una alma que me... Parece... Que es buena... Es una alma que para este personaje... Y para este arma... Le viene Feten... Pero... En lugar de Casting 1... A lo mejor podíamos poner Casting 3... Y ahora tenemos... En lugar de más 40... Más 60 de... Power... De... Técnicas... Y eso sería lo ideal... ¿Cómo se hace eso? Aquí... Ah... Por... Hemos sido engañados... Ok... El 1-2-3 está prohibido entonces... ¿No se supone que en los impares tenía que estar Dudu? ¿Qué está pasando aquí? No vamos a poder usar 1-2-3... Va a ser inutilizable... Tenemos que buscar un servidor... Que sea bueno y tenga a Dudu... No... No Mónica... Mónica es malo... Pensaba que era por... Por bloque... El bloque... No importa... Tendremos que utilizar a Mónica para la demostración... Eh... Pensaba yo que habíamos encontrado un bloque bueno... Pero no... No es los impares... Habrá que buscarlos a mano... Eh... Tengo un arma... Necesitamos armas... En las tiendas de la gente... Tenemos que buscar... Lo que ven de la gente... Armas... No hace falta... Por cierto... Que el arma sea del mismo tipo que el que tenemos... Para esto... Puede ser cualquier tipo de arma... Lo único importante es que necesitamos... Mínimo... El mismo número de aumentos de nuestro arma... Cuanto más aumentos tenga un arma... Más ranuras... Más caras van a ser esas armas en las tiendas... Vale... Y más caros si buscamos algo específicamente... Si yo busco un arma con 8 ranuras... Y que tenga... Ragnesoul... Que es una habilidad que queremos... Aquí... En esta ranura... Se puede... Puedes darle aquí a múltiples búsquedas... Y aquí... Para que los objetos que te salgan tengan Ragnesoul... Ahora ya empiezan a ser más caras las armas... Que tengan 8 ranuras y Ragnesoul... Y Ragnesoul... Además tienen otras cosas interesantes por aquí... Pero es un arma que de repente tiene 100 de HP... 80 de esta habilidad... 50 de las otras... Cuanta más ranuras las armas pueden ser más poderosas... Porque pueden tener mejores... Mejoras... Pero... Más o menos... 4 ranuras... 3 ranuras para empezar podemos hacer algo... Entre comillas... Decente... ¿Vale? Si busco una con Ragnesoul... Que me interesa... De 4 ranuras... Tengo aquí una... Fácil... Incluso... Si nos ponemos exquisitos... Podemos buscar que tenga ya los afises que yo quiero... En principio son Ragnesoul... Y... Casting... ¿Verdad? Casting 3... Por 9000 tenemos una opción... Para empezar... Y además tiene Lucky Charm... Pero esto no lo vamos a poder utilizar... Que esto es... 5% más de que te desuelten objetos raros... Luego las restos de opciones están por 30.000... Esta la voy a comprar de inmediato... Es... Más barato de lo que debería ser... Esta persona la ha puesto en la tienda... Sin saber lo que estaba vendiendo a lo mejor... Y no ha comparado bien los precios... El resto costan 30.000... Sin embargo no me hacen falta... Armas que tengan esas dos cosas... Yo lo que quiero es que mi arma resultado... El arma que estoy usando ahora... Le meta esas dos técnicas... Si las encuentro en la misma arma... Maravilloso... Si no... Puedo buscar independientemente... Casting por un lado... Y Ragnesoul por el otro... Como Ragnesoul ya lo tiene mi arma... No hace falta que lo busque más... Lo que necesito es Casting... Tengo un Casting 3... Pero no tengo dos... ¿Por qué necesito dos? Porque los porcentajes cambian... Ahora lo veremos... Casting 3 tendría que haber... Cosas a precio... Ahora... He dicho Ragnesoul porque ya la tenía... Pero a lo mejor hay otras mejores... Seguramente Snow Soul hubiera sido una mejor opción... Hay algunas... Almas que te suben en lugar de más 30... Más 35... Y a lo mejor en lugar de subirte HP... Te suben PP y cosas así... Que son mejores en mi opinión... Pero bueno... Tengo aquí... Me gustaría ser... Que si pudiera ser... Tuviéramos Stamina o alguna historia por aquí también... Si tuviéramos Stamina 3 o... Otra técnica buena... Sobre todo para magos... Aunque todas las clases lo necesitan... Tiene que llamarse Spirit... No, si suele ser Espírita... Pero es Spirit aquí... Tenemos... Perdón... La estoy liando... Quería buscar Spirit y Casting a la vez... A ver si hay armas con Espírita 3 y Casting 3 a la vez... Pues si las hay... Y esto de Tecnic... Y Deftness... ¿Qué hacía? Dex, ¿verdad? Dexterity... Y esto me da resistencia... Ok... Esto es resistencia también... Esto me interesaría... Son un poco caras... Pero ya que estamos... Vamos a hacer nuestro arma un poco mejor... No habrá alguna que además tenga con un poco de suerte... Vida, eh... Ya me estoy subiendo demasiado los precios, eh... Pero a lo mejor me hubiera gustado en lugar de Spirit... O Spirit... Que tuvieran... HP... Ya no me hace falta realmente buscar otro Casting 3... Con Spirit 3 me vale... ¿Qué hace Ransa Soul? Ah... De Rango... Elder Soul no hubiera sido una mala opción tampoco ahora que lo pienso... Es 30 de Técnica y PP3... Y además esto va a hacer que sea más fácil heredar esa... Habilidad... Vale... Pasan dos cosas... Mónica... Podemos... Mejorar el arma para subirle el número que tiene a su lado... O meterle un Affix... Los Affixes... Me voy a ir a armas solamente... Pueden mejorar esas armaduras también, como ya digo... Cogemos nuestra arma base... Con su número de ranuras que tenemos aquí... Y estos son los sacrificios... Tenemos tres armas que he comprado a posta... Vale... Y me han bajado un poco el dinero... Para intentar... Y estas son la lista de cosas que podemos heredar de esas armas... Vale... Añado este arma... Cuesta 5000 hacer esto que estoy haciendo... Añado otro arma más... Ahora cuesta 7000... Añado otra más... Ahora cuesta 42000 hacer esto... Vale... Cuantas más armas... Pongáis de sacrificio... Para heredar sus habilidades... Más te va a costar el resultado final... Pero más posibilidades vas a tener... Aparte... Fijaros en una cosa... Al procesador rojo... Que tenía... Estamina 3... Ragnesoul... Y casting 1... Esto es lo que puede heredar... Por sí mismo... Simplemente por ser parte de la receta... Si yo le añado esta... Que tiene... Ragnesoul... Casting 3... Me aparece... Casting 3... Y Ragnesoul... Para... Para heredar... Pero si yo cojo otra... Que no tenga... Ragnesoul... De repente Ragnesoul... Ha desaparecido... ¿Por qué? Las... Técnicas... Se... Las... Los afixes... Hay algunos que tienen... Requisitos especiales... Tú no puedes... Pasar... Una... Un alma... De un arma a otra... Tienes que pasar... Dos almas... Para poder recibir ese arma... En el... En el resultado... ¿Vale? Las almas tienen que ir de dos en dos... Aparte... Las almas... Y esto es importante... Te suben estadísticas... Ragnesoul... Te sube técnica... Y HP... Esto quiere decir que... Como tengo Ragnesoul... En el... En la receta... En parte de los sacrificios... O del original... Heredar... Técnica... O sea... Casting... Y heredar... Estamina... HP... Va a ser más fácil... El porcentaje va a ser mayor... De posibilidades de acertar... Si no... Tres minutos para la misión... Puede que la empiece tarde... ¿Qué misión era? Creo que puede ser Elder... Ya veremos a ver qué misión era... Pero quiero hacerla... Pero esto es importante... Tu alma... Te sube dos cosas... Normalmente... Eso ayuda a además... Meterle más cosas de esas cosas... Así que... Además... En otra de los... De las cosas que he cogido... Tengo un Elder Soul... Elder tiene PP... Eso quiere decir que es... Más fácil meter espírita también... Así que... Me ha gustado... Encontrar eso... En las tiendas... Meto estas tres cosas... Confirmo... Pero no hemos terminado... Ahora puedo elegir lo que heredo... Quiero Ragnasoul... Por supuesto... Pero solo tengo 50%... Tengo... Quiero... Estamina... Quiero... Casting... Como he metido tres Casting 3... Me aparece la opción de un Casting 4... Pero el porcentaje... Es muy bajo... Esto sería... Técnica más 35... Ahí lo pone... Voy a... Ir a lo seguro... 100%... Técnica 30%... Y Spirit... Me gustaría Spirit 3... A lo mejor me gustaría más Spirit 4... Que es uno de PP más... Pero lo mismo... 40%... Y ese porcentaje no lo voy a poder subir más... Puedo subirlo más... Si tuviera ya... Si estuviera en lugar de... Haciendo... Cuando tú metes varias veces la misma técnica... Puedes conseguir la versión superior... Pero el porcentaje es muy reducido... Así que... Por uno de PP... Ahora mismo no me voy a arriesgar... Si estuviera... Empezando con Spirit 4... Esto sería 80 o 100%... Si metiera dos Spirit 4... O tres... Mejor que dos... De todas formas... Hay un máximo... A lo que podamos llegar... Esto sería mi resultado... El problema es que tengo un 50% de verdad... De que esto ocurra... Es menos en realidad... El porcentaje es menos... Porque tengo que... Tiene que funcionar un 80% y un 50%... Y aquí es cuando te van a robar el dinero... Si una de estas cosas... Falla... Pierdes la ranura entera... Este arma que tenía 4 ranuras... Pasaría a tener 3 ranuras... De la misma forma... Yo puedo hacer un arma con 4 ranuras... Voy a meterle... Ataque cuerpo a cuerpo también... Porque sí... Todos... Mi arma de 4 ranuras... Pasaría a ser 5 ranuras... Si todo sale bien... Todos los porcentajes bajan... Incluidos los 100%... El 100% se ha convertido en un 60%... Ojo... Cuidado... Subir... Las cosas... De ranuras... Solamente se tiene que hacer... Con... Con... Con porcentajes garantizados... ¿Vale? De 100%... Que vayan a pasar a ser menos porcentaje... Pues si no te arriesgas demasiado... Aparte... ¿Qué podemos hacer para aliviar esta situación? Hay ciertos objetos que te van dando... Como recompensa por hacer cosas... Que son... Cosas como esta... Mejora de las mejoras... 5%... No tengo alguna... Perdón... Es Luther... ¡Ja! Es Luther... Interesante... Dejaré que hable un momento... Vale... Ahora iremos a hacer esa misión... Vamos a llegar tarde... Pero bueno... Tenemos Doritos... Me encanta Doritos... Ahora lo mostraremos... 5... 10... Y 30%... Los máximos son de 30% por ahora... Luego hay de 50% y... No... Mentira... Hay de 40% y de 45% creo los máximos... Y esos son muy raros que te los den eh... Estos se pueden conseguir en alguna parte... Me parece que puedo conseguir el 30%... Intercambiando Photon Boosters... Puede ser... Dejarme comprobarlo... Sé que había alguna forma... Puede que sea con scoobes... Con scoobes podías conseguir algún objeto de estos... No... Estos... No son... Aquí están... Hay hasta de 40%... Con 100 scoobes... 100 scoobes parece mucho... Pero luego llegas a tener... Puedes tener hasta... Más 40%... Luego había más 45%... Me parece... De formas de pago e historias... Ese más 40% es... Es interesante para... Para mejorar las armas... Y las armaduras bastante... Ahora voy a gastar un 30%... Y ya me fustigaré con el látigo después... Para este arma de mierda... Que no va a tener relevancia... Pero... Para la demostración... Tendremos que hacerlo... Tengo un 30% sacado... Ahora mis porcentajes... Han mejorado sustanciablemente... Mejorar... Este arma... Que en condiciones normales... No haría esta mejora nunca... Pero... Es para mostrar una receta decente... ¿Vale? Afixes... Por favor... Que eso podría haber sido una desgracia importante... Digo... Me falta aquí un menú... Le ponemos el alma... Le ponemos... Casting 3... Y le ponemos... Spirit 3... Y... Que le puse Stamina 3 también... Vale... Aún así... Esto no va a ser seguro... Ahora... Añado aquí... Mi 30%... Tenemos... 100, 100, 100... 80%... Tenemos una posibilidad de que nos fastidie... Tenemos una posibilidad... De que nos fastidie Mónica... Porque es una inútil... Que no sabe hacer nada... Si yo añadiera... Otro tercera alma... A esta receta... Solucionaría mi problema... Lo único que... De nuevo sube el precio... Perdón... Se me ha olvidado poner 4 ranuras por lo menos... Importante siempre... Mismas ranuras o más... Si tienes un arma con más ranuras... Pues bueno... Puedes sacrificarla también... Ahora... Eso que iba a costar 45.000... Va a costar más... No sé cuánto... Pero lo vamos a descubrir... Por favor... Sacrifica todo lo del universo... Ahora... Ese Ragnasoul tiene 80% de base... Con un 20%... Ya tendríamos una subida segura... Vale... Esto es cosa mía... Perdonar... Pero me gusta que... Cuando pongo los elementos en el arma... Tengan cierto orden... Primero las almas... Luego... Las habilidades... De... Que te suban ataque... Y luego vida... Y luego spirit... Es cosa mía... Por cierto... Ahora... Incluso nos podríamos arriesgar... Y a lo mejor intentar hacer... Uno de esos... Porcentajes no tan seguros... Ahora... Podríamos intentar... Estos... Cuatros... Y tendríamos 80%... Dos 80%... Eso es como un... 75% o 70% más o menos... De porcentaje real... De que funcionen las cuatro ranuras... Hemos venido a jugar... Esto no lo hagáis nunca... Ir siempre por porcentajes seguros... Que conste... Mentira... Es 70%... He calculado mal el porcentaje... Pensaba que tenía 40%... No gracias... Quiero usar este arma... Y no que se convierta en basura automático... No quiero perder ranuras... Las ranuras son valiosas... No vamos a hacer eso... No vamos a hacer eso... Sería un 60% de probabilidades... Aproximadamente... De que todo saliera bien... No me fío... Esos 60%... Hubiéramos perdido alguna ranura seguro... Así... No le damos motivos para que estos inútiles... Que se dedican... A subir las armas... No se equivoquen... Está... Mejor... Aunque al final he cambiado el orden de las habilidades... Y eso me revienta por dentro... ¿Cuánto costaba? No me he fijao... Como un 50 mil o algo así... El caso es que no me he fijado... Aquí ponía lo que costaba... ¡Dinero! Hemos gastado dinero... Bastante dinero... Pero ahora mi arma es ligeramente mejor al máximo... Y lo que es mejor... Había una de las misiones... De subir... Lo del pase de batalla... Que precisamente era hacer esto... Así que... Lo celebro... 56 mil... ¡Baaah! Eso no es dinero... Cuanto más... Rareza tenga el arma... También es más caro hacer esto... Así que te puedes gastar... Medio millón... Fácil... Por intento... Y si sale mal... Sabe Dios... Pero hemos cumplido tu misión... Y hemos gastado... Un dinero... Pero ahora nuestro arma... Se me olvidó mostrar el resultado... Tiene 60 de fuerza... 70 de HP... Y 4 de PP... Esto... Es una receta razonable... Buscáis un alma... Más recomendable que el alma... Tenga técnica... O la habilidad que queráis subir... Y PP... Normalmente... Pero HP también es razonable... ¿Vale? Y si esto lo hacemos en nuestro arma... Y en nuestras 3 piezas de armadura... De repente nos ponemos en... En... 180... En las armaduras... Más 60 por aquí... ¿Vale? Y... 70 de HP por cada pieza... Nos ponemos en... Casi 300 más de vida... Y PP también... Con la tontería... Vas subiendo... Vas subiendo... 4 de PP está bien... Si fueran 6 de PP... A lo mejor un poco menos de HP... Hubiera estado mejor... Pero... Usualmente tiradla por vuestra habilidad... Cogéis un alma de vuestra habilidad... Vida... Y... Y... Y PP si podéis... ¿Vale? Usualmente es lo recomendable... Un poco más de vida nunca os va a sobrar... Eh... Luego también podemos entrar en clases mixtas... Ahí es un poco más complicado... Porque deberías subir... Varias habilidades a la vez... Hay algunas... Almas... No sé si estará todavía... Prencina... No está todavía... Aprendiz Soul... Hay un alma que es muy buena... Que es Aprendiz Soul... Pero sí que debería haber Persona Soul... ¿Verdad? Tampoco... Vaya... Ya saldrán... Luego hay mejores almas que suben... Las tres estadísticas de ataque... Pero a cambio no suben PP o no suben HP... Y eso es bueno si tienes una clase mixta... Luego tendré que investigar para ello... Bueno señores... Ahora sí que llegamos tarde... Vamos a hacer la misión... Y... Una receta buena... Como ya digo... Usualmente tener... Como... Para no equivocarse... 60... Mínimo exigible... En contenido del final del juego... En este momento... Luego... A lo mejor... 120... Y 200... Es mejor de ataque... Pero ya explicaremos... Recetas complicadas... Que con Cuatro Ranuras... Basta para hacer una de estas recetas complicadas... Pero... Con las almas que hay ahora mismo... Tampoco podemos tirar muy alto... Mínimo... Si queréis... Hacer un contenido... Ya digo... Si queréis entrar en cosas de alto nivel... Ya alto, alto nivel... Y eso... Intentar tener 60 de ataque... Algo de vida... No viene... Nunca sobra... Y PP... En vuestras armas... El PP... Es al gusto... Al gusto del consumidor... Pero siempre es mejor tener más PP... Que no tener PP... Porque... Se nota mucho... Tener que estar parando a recargar... Que no tener que estar parando tanto a recargar... Para... Ir haciendo más daño... Al fin y al cabo... Estamos en 1, 2, 3... Pero esto cambiará... ¿Hay alguien para hacer la misión o...? O no... Me acaban de dar 5 scoops y no sé por qué... Pero vale... Puedes revisar mi arma... No sé si está bien... Eh... Ya digo... Más o menos tener 60... ¿Dónde estás...? A ver... En la alianza... Ahora miro tu arma... No hay nadie más... Con 2 lo podemos hacer... Power... Pues si estás en 1, 2, 3... No te veo... No te veo... No te veo... No te veo... Si estás en 1, 2, 3... Vamos a hacerlo en difícil solamente... Por cierto... Es el nivel que tengo en este personaje... En esta clase... Pero será mejor que empecemos rápido... Que quedan... 10... 20 minutos... Vale... Nosotros 3 para empezar... A ver tu arma... Puedo darle a personajes cercanos... Y ver... La información del personaje... Tu arma... Ah... Está al más 27... No hace falta que subas estas armas... A tanto nivel... Estás en nivel 32... No hace falta que subas tanto tus armas... Ahora mismo es innecesario... Ahora mismo tienes... 60 de R... Ah... ¿Qué tienes? Mastery... Sí... Se me ha olvidado que la técnica Mastery sube las habilidades a todos... Creo que es una clase mixta... Todos... Está bien... Todos... Siempre está... Está bien... A lo mejor en lugar de otra de las cosas que he dicho... Pero el alma nunca la cambiéis... Rango... Ah... Fang Soul no está mal... 10 HP, 12 PP... Un poco de todo... Rango... Esto podría ser rango 3... Pero no hace falta... Tienes 60 de Power... Con 60 de Power vas de sobra... Además te has subido el arma más 27... Lo cual es una absurda locura... Las armas... No las subáis... Hasta que no tengáis un arma de 12 estrellas mínimo... Es tontería subir las otras armas... Es demasiado pronto... Digamos... Porque luego esa arma la vas a cambiar por un arma mejor... Y todos esos... Todo ese más 30... Todo ese dinero que has invertido en mejorar el arma... Se va a perder... Vamos... A la misión de emergencia... Aunque antes ya que estoy... Voy a coger... Ah no... Esto ya lo cogí fuera de cámara... Perfecto... Tengo que hacer esas cosas luego... Tenemos... Loser... Que lo cual es el segundo Dark Falf... Y va a ser raro... Porque no hemos llegado a ver técnicamente al primer Dark Falf... Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh... Me temo que estamos solos... Le voy a dar a multi bloque... Y vamos a acabar en otro bloque... Pero... Aceptar por favor... Pero si... No... No os... Ya digo... Afixear... Solamente molestaros en hacerlo... Cuando estéis en un contenido... Que tengáis que usar armas de 12 y 13 estrellas... Es... Una pérdida de tiempo... Afixear... Y... Subir de nivel las armas normales... Porque luego las vais a cambiar por otras mejores... Muy 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 pronto... Eh... Por favor... ¿Quién falta? Delta... Que era... Power... Dale a... Aceptar por favor... Si no... No empezamos la misión nunca... Puede que esté en el menú... Voy a volverle a dar... Esta vez atentos... ¿Te tengo que enviar la sustitución por Xbox? ¿Cómo esperar? Perdonar... Eh... John está queriendo meterse a la alianza... Luego te lo explico cómo entrar a la alianza... Con lo de amistad... De todas formas va todo por la cuenta de Xbox... O sea que tendrás que buscar... Si buscas Force Mithrandir... En... ¿300%? ¿De cuándo funcionan así los porcentajes? Pensaba que era 100% lo que había que hacer aquí... No recordaba... ¿Era 300% siempre el Doritos? Pero nos vamos a enfrentar a un enemigo que... Por lo menos en la versión japonesa se llama... Que se llamaba Aposdorios... Esto es un jefe en dos fases... Primero hay que derrotar a los... Sí, sí, sí... A los servientes, digamos, del... Del... Del Luther... Que ya veremos en la historia cuando lo hagamos... ¿Qué es esto? Que es un enemigo que no sé qué nombre le habrán puesto... Pero por Dios que tenga el mismo nombre... Tiene que ser Aposdorios... Más conocido como Aposdoritos... Para los amigos... Aposdorios... ¡Yu! ¡Vamos Doritos! Y la música parece que está más fuerte aquí que en las otras zonas... Fun, 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 fun... Para mí... ¡Yuhu! Mi fun... Más fun... Dios, parece que está muy alto el volumen, ¿no? Por algún motivo en este jefe... Me he equivocado de ataque... Y me he metido en el suyo... Lo cual me recuerda que no tengo cogida ninguna maestría... Como me he puesto mago, como me he puesto force... Debería haber cogido una maestría elemental, digamos... Para que ataques de ciertos elementos quitaran más... Usualmente solía ser fuego... Y luz... La combinación ganadora... Pero creo que electricidad... También había gente que la cogía... Tendré que consultar... Porque la verdad, guías de mago hace mucho que no miro... Y definitivamente hay una combinación correcta de habilidades que subir... Ok... Cuando esto ocurre, pegarle a lo de los lados... Pegarle a los... Quiero pensar que son campanas porque hacen un ruido cuando le pegas... Pero si hacemos esto, lo debilitamos... Si no, nos ataca a todos... Por amor de... Tengo mal puestas las... O sea, tengo puestas las técnicas si me equivoco... Ahora pegarle arriba... Su punto débil está descubierto arriba... El problema es que no lo llevo a ver... No tengo el doble salto... Cuando tienes el doble salto puedes subir arriba... Y creo que ahora puedes seguir subiendo arriba... Pero tienes que ir por los brazos de una forma un poco incómoda... Yo sigo reviviendo a la gente... Son puntos para mí... Y antes no podíamos apuntarle ahora... Ahora apuntarle al pecho... También se le puede apuntar a la cola y le debilitas también... Pero... La clave es el pecho... Aunque muera reviviré a la gente para que me den fun... Es fun gratis para mí... Y se me han acabado los monomates... O sea, el monotomiter... Te conste que os curó por mi propio beneficio... Y niveles... Me han dado algo por subir... Guay... Y esta misión se puede repetir tantas veces se quiera... Durante el periodo de tiempo... Dos ranuras... Una ranura... Una ranura... Ni lo miro... Usualmente si veis armaduras con 4 o 5 ranuras... A partir de ahí intentad cogerlas... Porque se pueden vender por dinero... Las armaduras les cuesta más que tengan muchas ranuras... Las armas es más común... ¿De verdad nadie le ha dado a reiniciar todavía? Cambio de personaje y me invitan a esta misión... Eh... Cambié de personaje... Espérate un momento... Se puede intentar unir a compañeros del equipo a medio de la misión... Pero tiene que haber hueco... Y no sé si va a haber hueco... Bueno, ahora mismo no hay hueco en esta... Luego lo intentas... O te juntas con nosotros en algún bloque especial... Macho... Porque ahora... Me he acostumbrado mal... Pero... Estoy roto por ti... Hay una versión rara del Doritos, por cierto... Que es rojo... A ver si aparece alguna vez... Voy a soltar técnicamente mejores armaduras... Pero... Tampoco es... La... La emergencia... Una cosa muy importante... Ahora... El contenido... De la historia... No de la historia... Eh... De las misiones de emergencia... Las misiones de emergencia... Cuentan una historia, básicamente... Según el episodio en el que estemos... Aparecen unos jefes u otros... Y ahora mismo... Están alternando contenido... Del episodio 1 y del episodio 2... Este... Bueno, este no... La versión que saldrá después... De que derrotemos a este... Y pase la media hora de rigor... Ahí arriba tenemos el contador... Quedan 12 minutos... Yo seguiré farmeando aliados muertos... Una vez que derrotemos a este... Y pasemos a la siguiente versión... Eso... Es el jefe del episodio 2... El jefe definitivo del episodio 2... El final del contenido del episodio 2... Y por ahora... Es el último jefe que han metido... Dentro de poco... Yo apuesto... Y... Que conste que ha pasado... ¿Cuánto tiempo desde que empezó en Xbox este juego? Un mes... Un mes largo... Dos meses... Como mucho... El contenido del episodio 3... Tiene que estar al caer... Y si van a ese ritmo... Ponle dos meses por episodio... La misión de emergencia esta... Indica que estamos en la historia en el episodio 2... Yo creo que podemos llegar al episodio 6... Tempranito... Para final de año... Puede... Espero que sí... Por lo menos... Pero mola porque... Podemos ver porque... Este jefe ya no aparecía nunca... En la versión japonesa... Hace años... Que no uso contra doritos... Y los efectos me siguen pareciendo... Que están muy altos... Pero luego... No lo juzgo bien... Porque estoy haciendo la técnica de viento... Yo también... Ah... Le hemos roto la cola... Si le rompemos la cola... Puede que suelte... Armaduras... Volumen... Por cierto... El contador... Esta misión tiene una cosa especial... El contador... Tres ranuras... Cero y dos... El contador ese del porcentaje... Es... Todos los grupos de personas que están haciendo la misión a la vez... Intenta unirte ahora... Que es cuando hemos terminado la misión... A ver si podías... Si no llegaba al 100%... Me parece que sí que era al 30... Si no llegaba al 100%... El jefe de después... Era un jefe falso... Y te daba peores recompensas... Ahora... Creo que cuanto más porcentaje hagamos en la primera parte... Mejores las recompensas de después... Aún así... Aún así... Estamos hablando de loser... Loser nunca suelta nada... Es uno de los jefes más roñosos del juego... Le cuesta soltarte objetos buenos... Le cuesta a Dios y ayuda... Soltarte algo medio decente... Y durante mucho tiempo tenía un arma... Que quería y para que me lo soltara... Madre de Dios... De todas formas... Ya han metido la dificultad... Extra Hard... Ya han metido... Streamly Hard... Que lo han llamado aquí... Así que... Puede que empiece a soltar cosas interesantes... Si las suelta loser... Pero es loser... He cumplido cosas... Subir de nivel sin hacer nada... Gracias... Ah... Puedo usar una armadura... Oh Dios... Equipatea... Estaba jugando con dos armaduras... Solo porque no tenía... Algunas cosas... Interesante... He grindeado... He asfixiado el arma... Pero voy con dos armaduras... Como los locos... Por la vida... Tiene sentido... Pero nos va a dar... La verdad es que aún quedan 10 minutos... Lo estamos matando rápido... Creo que queda tiempo a dos o tres... Doritos más... Y... Somos gamers... Más Doritos siempre es más mejor... Es una filosofía para la que vivimos... Si además le pones un poco de Mountain Dew al lado... Ya lo petas... A ver si sale la versión rara... Ahora... No sé si hace falta estar en Berijar... O por ahí... Para que pueda siquiera salir esa versión... Au... Oye... No me pegas con la cola... Que ya no te falta el respeto... ¡Eh! Que estáis muertos... No os preocupéis... Yo me llevo vuestro fun... Un... Otra cosa que deberíamos hacer... Antes de hacer historia o algo... Algún día de estos quiero hacer historia... Pero creo que no va a ser hoy tampoco el día... Au... Es que... Tampoco va a dar tiempo a empezar... A avanzar mucho en la historia... La alternativa va a ser el... Ya que hemos explicado... ¡No! Ese fun es mío... Te maldigo... Hay un límite de fun que puedes conseguir por día... Pero aún así... Eh... Ya que hemos explicado a Fixes... Más o menos... Puedo explicar anillos... Más o menos... Y así a lo mejor redondeamos un poco el día... Debería estar apuntando a la cola... Como la gente parece indicar por esos Whip Bullets... No es mala idea... Si le apuntas a la cola hay ciertos ataques que luego no puede hacer si se la rompes... Madre mía... Esta sí que es mía... Qué ricos revivir... Ok... Romper partes... Ahora en difícil esto se hace siempre garantizado prácticamente... Pero en más dificultades puede llegar a costar romper los pilares... Sobre todo cuando hay gente que ves que salen los pilares y se queda como FK... Que dices... ¿Pero qué está haciendo ese? O gente que le intenta pegar al cuerpo por algún motivo... Cuando está invulnerable... Espérate... Que también le afecta el viento... Podría haber estado usando la técnica de viento todo este tiempo... Que a lo mejor yo creo que le quita más... Como es un... Es un Darker... Es un Fall Spawn... Siempre... Luz... Ante la duda luz... Pero ahora mismo mi técnica de luz no quita todo lo que podría... Sobre todo porque no es la que me gusta... Prefiero una que es como un rayo láser... Eventualmente la conseguiré... Da tiempo a un Doritos más... Voy a decir... Vamos a hacer una cosa... Como nos va a dar tiempo a hacer un Doritos más solamente... Vamos a salir un momento... Por favor... A ver si... John... Se puede unir... Porque intentar unirse a medios no está dando resultado... Volver al lobby... Y estamos 4... ¿Cuál es tu personaje? Te llegué a meter? Ah... Soy nivel 5... Entonces... No... Porque estamos en difícil... Luego podemos hacer contenido de menos nivel... Realmente... Lo siguiente que voy a hacer... Va a ser... Buscar ingredientes para hacer un anillo... Así que... Voy a tener que ir a un lobby... Y a... Pescar... Y a picar... Así que no va a tener importancia... ¿Por qué me sigue saliendo ahí el chat? Como que tengo seleccionado algo de... No... No... Ah... Sí... ¿Le han dado ya con 8 personas? La gente no tiene paciencia ninguna... Pero creo que han activado el teletransporte... Han activado el teletransporte... Para ti... Que tenéis prisa... Es que sí... Míralo... No vamos a estar todos los que deberíamos estar... Pero bueno... Podríamos haber hecho a lo mejor 2... Si hubieran esperado que hubiera 12 personas... Pero estamos 10... Puede valer... ¡Emergencia! ¡Emergencia! Ahora me van a quitar más vida... Como he demostrado... Y definitivamente ha sido aposta... Por motivos de... 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 Demostración... De educación... Otra cosa que se me ha olvidado... Es tirarme experiencia extra... No sé si tenía... Tengo 50% tirado... Puedo gastar los 75... Perdón... Estoy definitivamente atacando al enemigo... Y siendo útil a la misión... Ah... Así que estamos 12... ¡Yiii! Jo... Déjame navegar por los menús... Han roto este también... Sube... Como cuesta subir por el bicho este... Cuando llegas a nivel 40... Y desbloqueas el doble salto... Esto es más fácil... Da tiempo una segunda vez... Si que da tiempo... La verdad es que el Doritos... Sobre todo... En este nivel... No aguanta nada... Luego si... En la máxima dificultad... Yo creo que a lo mejor lo hacías 3... No... Cuatro veces voy a decir... Y es como... Uff... Ya toca hacer el jefe de verdad... Pero... Queda un minuto... Da tiempo de sobra... Cuando se acaba el tiempo... No te echan de la misión... O sea... Puedes terminarla fácilmente... Pero hay gente que dentro de impaciencia... Y se sale... Y digo... Pero macho... Que es más experiencia... Tonto... Si el jefe final no se va a ir a ningún lado... Tienes media hora para hacerlo... Tienes media hora para empezar la misión... Realmente... Pero yo seguiré comprando... Un atomizer... Que mis aliados siguen muriendo... Doritos me da un par de armas de dos estrellas... Puede ser... En Super Harry... Eso tiene que dar ya cosas... Ah... Que ya estaban dentro... Estos eran sus fantasmas... Estos eran sus fantasmas... Que le han dado antes de que entremos... Vamos... Ese ataque... Ah... Acabo de olvidarlo... Doritos... Tiene varias... Patrones de ataque... Y va cambiando los patrones de ataque... Que va haciendo... Según... Los enfrentamientos... Wow... Como ya digo... Hace mil años que no jugaba este jefe... Había olvidado todas esas cosas... Pero ahora va a hacer los ataques estos de hielo... Y el del rayo láser... Que antes no ha hecho... Así por lo menos te despista un poco... Pero ahora se mueve distinto... Aunque la toma por culo la cola... Au... Me podía haber apartado... Pero no lo hice... Aunque... Alguien le está haciendo bastante daño... Porque ya entró en la fase de los pilares... Ese brave va con espada-pistola... No te acerques mucho a mí... No vaya a ser que se me pegue algo malo... La espada-pistola es un arma que está de adorno... Hasta que no saquen la clase exclusiva de espada-pistola... Que la va a haber... En la versión japonesa va a entrar el mes que viene... Creo... A lo mejor para navidades... Será para navidades... Para navidades es cuando se ven a meter las novedades... Y van a cambiar ya de episodio... Ok... Ha sido hiper rápido... Son y media en puntos... Recién acaba de cambiar la fase... Un 5... Ven con papá... Ahora el caso es que no puedo reiniciar... Porque esto ha terminado... Tenemos que volver a crear la misión... Pero ahora es... El campeón falso... Luther el caído... Darfar Luther... Cobardes... Cobardes... El nombre en japonés es un juego de palabras que puede significar Luther... Que su nombre puede significar LOSER... Que es perdedor... Y este... La traducción lo traduce como... LARFAR LOSER... Y luego en la historia hay una coña con su nombre y perdedor... Así que... Tenéis que haberle llamado LOSER... Hubiera sido la coña... Ok... Tengo aquí un DIMATE y un TRIMATE... Que no sé qué mierda se hacen ocupando espacio... Un rato ya... Así que para mí este G siempre será LOSER... Si lo llamo LOSER es por eso... El... El jefe en realidad es LOSER... Pero vamos... Es LOSER... Es un perdedor... Y lo será con un poco de suerte si sabemos este grupo lo que tiene que hacer... ¿Qué tenemos? Nivel 29... 37 nosotros... 37 por ahí... 38... 34... De todas formas es un jefe relativamente nuevo... Los jefes relativamente nuevos tenemos problemas... Puede que... Puede que... Sepamos lo que hay que hacer... Puede... Que no... 37... Estamos bastantes 30 altos... Así que eso debería indicar la experiencia de la gente... Sin embargo... Este jefe tiene mecánicas que hay que hacer... Básicamente tenemos que ir primero a por los brazos... Romperle luego el... Romperle luego el... Pecho... Y entonces ya podemos ir a por el pecho... Aunque estamos en difícil... Creo que podemos atacar al pecho directamente... Pero el caso es que es un jefe que controla el tiempo en cierto sentido... Le rompemos el pecho que es un reloj... Una especie de reloj... Y es su punto débil... Pero hay que abrirlo... Y para eso hay que hacer técnicas de viento... O... Confusión... Tener armas con confusión me parece que era... Para poder abrirle el pecho... Ahí está esa especie de reloj... Yo creo que mi técnica de viento que he estado usando debería valer... Y una vez que lo abramos ese es su punto débil... Si no... Le quitas muy, 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 muy extremadamente poco... Pero no... Hay algunas técnicas que sí que le causan confusión... Y usualmente es lo de viento... Si no la gente está yendo por el brazo que es lo que hay que hacer... Porque una vez que rompes ese brazo... Se abre su punto débil del brazo... Y hay que pegarle al otro punto débil del brazo... Que eventualmente se le romperá... Pero hay que intentar... Dura más de... Joder, en esta dificultad dura bastante más abierto eso... De lo que debería... Ahora tiene otro punto débil... Aquí... Y se le ha quedado invulnerable... Hay que intentar abrir esto... Pero no sé si la gente tendrá armas con confusión... Ah, le han roto el otro brazo... Que velocidad difícil, es lo suyo... Ahora, si hubiéramos abierto... Lo del pecho... Este jefe podría estar muerto ya, sin coñas... Es muy ridículo cuando sí sabes lo que tienes que hacer... Y abrimos... El puto pecho... Están diciendo atacarle... A ver... La estrategia que están diciendo es válida... Lo he hecho yo antes... No, no lo he hecho yo antes... Maldita sea... En mi pantalla así... Ahora están diciendo romperle el pico... Que es lo suyo también... Pero si vamos a por el pecho y tenemos confusión... La verdad es que... Ah, esto va a parar el tiempo... Pero si esquivas justo a tiempo... No te para... Y tienes que romper... Ah, hay que romper estas cosas... Muy importante, hay que definitivamente romper estas cosas... Porque si no pasa... Lo que voy a demostrar... Si alguna no se rompe... No la rompáis... Cobardes... Básicamente, si no rompes ninguna... Es un ataque a todo el escenario... Y mueres... Normalmente... Si la gente tuviera... Cuando los... Cuando hemos solo los afixes... Igual que hay afixes de congelar... De quemar y todo eso... Hay un afix de confusión... Y es el que le afecta... Luego tengo que ver qué nombre tienen esta versión... Y definitivamente con eso... Podríamos haber abierto su punto débil de verdad... Ahora mismo estamos tirando... Si le rompes el pico... Que creo que ya lo han roto... Sí, parece roto... El punto débil este se le vuelve a activar... El de arriba... Pero podríamos estar viendo por el de abajo... Pero... Hay una técnica de confusión... Es de luz... Y no la tengo... Hay una técnica que sé que hace confusión... Pensaba que esta técnica de viento puede que la hiciera también... Pero no... Y con esa técnica podría estar abriendo yo el punto débil del jefe... Mmm... Tengo que comprarla... Normalmente en una pelea... Si es medianamente de una duración larguilla... Vamos a tener que hacer todo el combate completo en difícil... Qué extraño es esto... Usualmente esto hay que hacerlo en... Ultra Hard... Ahora hay que romper las gemas... Una vez que has roto el pico hay que romper las gemas... Cuidado con este ataque... Au... Las gemas de arriba... Para volver a activar el punto débil ese de ahí en medio... Pero como ya digo... Tiene otro punto débil oculto que está en el propio reloj... Pero hay que abrirlo... Y ese es el combate bien hecho... O el combate en modo rápido, digamos... Necesito armas con confusión... Ahora que el lucero ha vuelto a la rotación de... Cuidado que ahora el tiempo es un poco más rápido... Si esquivas justo a tiempo lo puedes esquivar... Con el mago... Es extra fácil de esquivar... Con otras clases no tanto... Pero el mago que tiene el esquive este... Que dura como 100 años... De invulnerabilidad... Voy a intentar hacer técnicas de luz... A lo mejor... Tiene cierto nivel de confusión... Mi técnica de luz... Y sí que puedo abrir eso... Pero la coña hubiera sido abrir el reloj... En cuanto pueda apuntarle... Au... Me ha astoneado... No me doy cuenta... Estoy haciendo técnicas equivocadas... Porque pienso que tengo las técnicas en botones... Que no son... Que bien... Todo... Nadie ha muerto... Cuidado con los torbellinos... Aunque no hace falta que lo diga, ¿no? Son del color de la maldad... Fun para mí... Creo que ya no me dan más fun... Creo que he gastado todo el fun gratis que me podían dar... Por revivir a gente... He revivido a demasiada gente... No me están avisando... Lo han puesto una voz un poco afeminada a Luzero... O me lo parece a mí... Le tiene que dar alguna gema por romper en el casco, la del lado. Ahora se lo han roto y de todas formas ahora se ha muerto. Esto va a ser interesante mostrar a este jefe más adelante, cuando tengamos forma de abrirle el pecho. Pero la gente normalmente no se hace armas de confusión, no es lo normal. Ah, la pose que pones aquí al final se puede customizar. Y ahora vamos a ver como suelto una gran cantidad de nada, ardillo, ranuras 2, ardillo, estamos en difícil solamente, tiene 5 ranuras, puede haber algo interesante ahí. Loser soul tampoco estaba mal. El alma de loser. Ah, claro, creo que antes he intentado buscarle y he puesto loser en lugar de loser o algo así. Me pregunto cuál será el nombre de su alma. Tres ranuras por aquí en armadura, no te creas que tampoco es ninguna tontería. Voy a coger las armaduras que tengan tres ranuras. Por si acaso puedo hacer algo con sus afixes. Llegado a cierto punto tienes que fijarte a ver... Uy, pues este jefe me interesa su afix. A ver si ha soltado algún arma que podamos sacrificar para meter su alma en mejores armas. Cuatro ranuras. Ahora comprobaré que me he llevado pero tampoco espero nada que sea gran cosa. Pero loser soul creo que era un alma de mago y eso sería bueno. Y digo creo porque no me acuerdo. Quartz soul. Ah, esto lo debí coger antes. Luthersoul. Cobardes. Es luthersoul de toda la vida. Ah, no. Ah, es melee y técnicas. HP y PP1. Meh. La recordaba mejor. Debo estar pensando en... Hay otra cosa que también se puede conseguir de los jefes que no es el soul, que es el... La... Vaya. Ah, joder. Otra cosa. Eh, he olvidado el nombre. Luego lo veremos. Fansoul, creo que la verdad es que es mejor. No, fansoul es ranger. Fansoul es ranger. Bueno, que... Sí. No es la mejor alma. Pensaba que era mejor alma. La de Luthers. La de Hélder, entonces, creo que es... Había un arma... No recuerdo si es la de Hélder, pero había un alma que era mejor de mago. O sea, luego puedo consultar la lista. Siempre puedes ponerte a buscar aquí soul y ver lo que sale y mirar qué recompensas te da cada cosa. A ver, entonces, esta armadura es para la basura. Voy a ver que de verdad no tenga nada que equiparme mejor que lo que tengo. Pierdo un poco de defensa cuerpo a cuerpo, pero... Tal vez no sea tan mala esta. Pierdo demasiadas defensas. Nah, creo que me quedo como estoy. Todo esto puede ir perfectamente a la basura. El alma no era para tanto. Hombre, esta armadura de 5 es una armadura de 5. Las armaduras de 5... Tienen que venderse por precio. Es rarillo. ¡30.000! Ah, me esperaba que fueran más. Ahora... ¿30.000 con un arma de loser? 90.000. Eh... Es de centilla para mago. Las hay mejores. Es una mezcla entre mago y ataque. Y... Y cuerpo a cuerpo, quiero decir. A lo mejor para Bowser podría ser un alma medianamente interesante, pero no te creas. Es 20 de cada. Habiendo 30, ¿para qué quieres? 20. A lo mejor ahora mismo no hay muchas opciones y puede que para Bowser sea razonable. Interrogación. Bueno. Vamos... A... Coger anillos. Hemos hecho algo de afix. Hay algunas almas que usualmente viene bien recordar. Si tenéis una clase cuerpo a cuerpo, por cierto. Que mucha gente, yo incluido, usualmente voy principal a cuerpo a cuerpo. Hay dos almas que suelen ser muy caras. Porque hay dos almas que suelen ser muy útiles. Vamos a buscar armaduras. Y ya termino con esto. Si buscáis almas cuerpo a cuerpo, os interesan. Ball Soul. Vamos a buscar una armadura que tenga cuatro ranuras, por ejemplo. Una cosa normal. Con Ball Soul. 420.000 de meseta. ¿Por qué? Porque Ball Soul mejora. 30 de melee y 20 de HP. ¿Vale? Solo cuatro ranuras. La armadura, ¿eh? Solo cuatro ranuras. Esto escala. Y bastante. Si encontrás una armadura con Ball Soul con más de cuatro ranuras. Con cinco o seis. Eso tiene que ser dinero. A lo mejor merece la pena venderla. O a lo mejor no merece la pena para hacer una armadura decente. Porque lo importante no es el alma en sí misma. Pero podemos con Ball Soul mejorar el porcentaje en la que heredamos. No recuerdo cómo se llama la habilidad de cuerpo a cuerpo, de melee ahora mismo. Might. Creo que era Might. Creo que era Might. Si buscamos una cosa como Ball Soul más Might para poder heredar ambas cosas. Might 3. 630.000. Si esto de repente son cinco ranuras. Diez millones. Le voy a quitar Might 3. Solamente Ball Soul. Un millón. Cinco ranuras Ball Soul cuesta un millón y medio prácticamente. ¿La otra? Quartz Soul. Un millón ochocientos. Cinco ranuras. Porque Quartz Soul puede ser de dar las más importantes. De ese attack. Melee. Y PP. PP parece que es una tontería. A lo mejor 3 de PP no va a marcar mucho la diferencia. Ya, pero no son 3 de PP. Son 3 de PP aquí. Más 5 de PP aquí. Más otras cosas que te suben un poco más de PP. Ponle que en cada... Ponle que en cada pieza de armadura más el arma tienes 10 de PP. 10 PP. Ya son 40 más de PP. Ya no es tan tontería. Ahora mi PP es 114. El mínimo es 100. La diferencia entre 114 y 140 es un ataque o dos más. Depende de la clase. Y que conste que cuando subimos clases a 75 te suben el PP también algunas de las clases a toda tu cuenta. Cuando tienes armaduras mejores hay algunas armaduras que te suben el PP también de forma innata. De hecho creo que estas que venden aquí son una de ellas. Intercambiar armas. Estas de aquí. Tienen Spirit 3 o lo que sea, sí. Pero innatamente me parece que suben PP. No estoy seguro si estas sí. Sí, no. Estas sí. No aparece el número de PP que te suben. Es una estadística oculta digamos. Pero sube 5 de PP cada pieza. Y cuando tienes las 3 hacen además... Hay algunos sets de armaduras que cuando tienes todo el set completo te suben estadísticas extra. Brisa te sube 5 de PP más me parece, lo estuve mirando. Y te suben ataque, creo que son 70 de ataque de todos los ataques. 70 de S-Attack, T-Attack, R-Attack o MEL, RNG y TEC. ¿Vale? Pero tener sets de armaduras es bueno. Porque con eso ya nos ponemos en 20 de PP más. ¿Vale? Más lo que tengas en las propias armaduras. Más las clases que tengas subidas, al final del juego puedes tener 200 de PP más o menos. Sin ser una locura. Haciendo unas combinaciones medianamente normales, ¿vale? De habilidades. 190-200 de PP. Ahí ya atacas más veces. Eso ya es el doble de PP. El PP es una de las estadísticas más valiosas y más difíciles de conseguir y más caras. Así que... Pensad que tendréis que gastar mucha meseta. Pero es un requisito indispensable. Luego la meseta ganas más. O sea, me dan un millón de mesetas cada semana con el otro personaje porque está a nivel 50. O sea que... La meseta es fácil de conseguir relativamente, ¿vale? Tampoco es para tanto, para tanto. Pero no, sí. Cuando tengas que hacer fusiones tochas, tochas, de las tochas de verdad... Te puede costar cada pieza de armadura fácil... Veinte millones. Pero estamos hablando del final del juego. Estamos hablando de un final del juego que ni siquiera existe en la versión norteamericana todavía. ¿Vale? Así que tampoco os estreséis mucho. Pero... Cuando lo que ahora es 60 de ataque... 60 de ataque... Es decente. En el final del juego esos 60... Ponle 200 de ataque. Pero hay distintas almas, hay distintas formas de subir las cosas. Así que no os estreséis. No os estreséis mucho. Eso es... Por ahora 60. 60 es un alma y un ataque. Y ya está. Ya lo tienes. 60 es gratis. Pero mejor jugar con gente que tenga las armas y las armaduras subiditas... Que no las tenga. Y que además tenga el arma sin grindear y todo eso. O sea, no he grindeado mi arma, pero porque estoy en difícil. Si estuviera en super hard ya tendríamos que empezar a mirar. Pues a lo mejor hay que mejorar las armas, ¿sabéis? Y a lo mejor este procesador rojo... Le puedo meter estas dos armas... Y ya no está al nivel 1, está al más 6, ¿vale? Y cuando digo procesador rojo... Más o menos lo que deberíamos intentar conseguir... Sería un arma de 13 estrellas. 12 estrellas, ¿vale? 3 estrellas, ideal. ¿Vale? Eh... Con las... Almas estas únicas, o sea, con las valles únicas... Tenemos armas de 13 para todo el que quiera. Si quiero un arma de mago... Puedo coger, puedo coger, puedo coger... Ah, el Clarissa. O el Whittle, si me... Ah, no, esta me mola más, la verdad. El que es un dragón azulico, que es un arma del fan de Star Universe, me parece, si no recuerdo mal. Aunque creo que era negro en el Universe. El Clarita Avisas, que es un arma que luego va a aparecer en la historia, curiosamente. O el Caduceus, por supuesto. Y ya tienes un arma de 13 estrellas. Tiene 3 ranuras, a lo mejor tienes que intentar... Con 3 ranuras te vale. Lo que pasa es que este arma tiene vínculum. Y vínculum es muy buena, porque sube 20 de cada estadística. Así que... Si podríamos... Si pudiéramos mejorar esto con ranuras, y poderle meter vínculum además del otro... Ya tenemos 80 en nuestra estadística principal, ¿sabes? Ya es mejor. Siempre más ranuras es más mejor. Bueno... Para el futuro. Hoy voy a explicar un poquito los anillos también. Va a haber poca... Jugabilidad hoy. Va a haber poco juego en el juego de hoy. Pero es que para jugar este juego tienes que echar unas cuantas horas. Luego... Me quedaré un rato con la alianza haciendo cosas seguro esta noche. Pero... Fuera de cámara. Vamos a hacer anillos. ¿Vale? Antes de eso... Como siempre... Me voy por las ramas. Me voy a tener que salir del grupo un momentito. Voy a meditación personal porque creamos... Creamos una mascota el otro día. Una mascota. Estoy diciendo mascota. Creamos el... El bicho este. El auxiliar. El ayudante lo creamos ya. ¿Dónde se cambiaban las cosas para alimentar a los mags? ¿Cómo que cambiaban? Ah... Vale. Ya sé lo que dices. Estamos muy de noche. Que está Segata Sansiro y está Grounder. Aunque he creado un engendro. Es un engendro. Fuera de cámara lo puedo enviar a hacer... Tiene bracicos. Y piernacas. Y cabeza bolo. Pero da igual. Luego eventualmente le cambiaremos el diseño cuando tenga alguna alternativa para ponerle. Está hecho con piezas básicas de... De robot. Ah, le puedo poner una subclase. Es Ranger por el momento. A lo mejor luego lo cambiaré. Puede ser... Ranger Hunter o Ranger Gunner. Es una idea. Simplemente es para que tenga un poco más de estadísticas. Le puedes enviar a misiones que sean de búsqueda de objetos. Si yo hubiera cogido alguna misión de búsqueda lo podría hacer. Ah, y tengo un pájaro. Y un sofá. He decorado esto un poco. Seguramente cambie toda la decoración cuando tenga objetos. Para... Para el... Para aquí. En las tiendas puedes comprar objetos con fun. Para la habitación. O bien puedes tirarla al scratch. Pero usa algunos objetos de scratch y la mitad eran más feos que Abundio. Como lo habéis visto ahí. Los... Los scratch. El scratch de fun que hay ahora mismo es de dulces. De temática de dulces. De comida. Y es todo un poco hortera. Pero aquí puedes comprar decoraciones para la habitación. Un poco mejores. Como por ejemplo dardos. O un holograma para poner un arma. Que se ve ahí el holograma de un arma. Un arma rara que hayas conseguido. Una... Una esta para tu... Para tu habitación. Una gramola. Vamos. Para poner música. Y... Más cosas. Varias. También había esto para jugar. Ah, no. Esto es para jugar a los dados. Y había una cosa para jugar al golf. Esto es como... No lo he utilizado nunca. No sé de qué será. Como de peleas. Pero no sé de qué era. Será un minijuego. Y... Había en alguna parte para jugar al golf. Tienes que darle simplemente al botón en el momento adecuado. Y te dice la puntuación que hubieras conseguido. Y ya está. Pero bueno. Ah, y para remodelar la habitación hacerla pequeña o grande. Grande siempre es más mejor. Burro grande ande o no ande. Vale. Ahora sí. Ah, solamente si tienes el ticket de la habitación, eh. Me han dado... Esto porque alguien ha llegado a nivel 20. Vale. Vale. Bien. Vamos a... Guardar las cosas de guardar. Lo primero. Y voy a explicar lo que definitivamente iba a explicar. Me deja usar esto. Ya lo usaré. Vamos a hacer anillos. Y los anillos se hacen aquí. En el café de Franca. No sé si es la primera vez que entramos. Si es la primera vez que entramos, tiene que haber una animación. No. Entramos el otro día. ¿Dónde estás para que me metan la alianza? Ah... Estoy en el 116 en el café de Franca. Ahora te invito. También puede ser enviado un privado, pero te invito ahora... Y ya está. Cafetería de Franca. Está Franca que nos da misiones de las que precisamente son de buscar cosas. Así que... Las misiones de Franca. Estas te van a servir para enviar al ayudante a hacer tonterías. Que suba de nivel. Y que te dé las recompensas. O sea, las hace él fuera de cámara. Te vas a ir a dormir. Coge unas cuantas misiones de estas. Creo que tres es el máximo que puede acertar por ahora. Creo que según sube de nivel, acepta más. Pero coges tres misiones, por ejemplo. Y se las das al... Vas a tu habitación. Se las das al bicho. Y el bicho se va por ahí a hacer sus mamarrachadas. Y volverá al cabo de varias horas. Esta, sin embargo, tiene misiones. Que nos va a explicar un poco cómo funciona hacer anillos. Vamos a seguir los pasos de estas misiones. Eh... Recopila cosas y pesca. Vamos a ello. Es farmeo AFK, pero vamos. Consigue una cantidad bastante pequeña. El NPC, el ayudante de objetos. O sea, que tampoco vas a conseguir una barbaridad de experiencia por ello. ¿Quién tenía que invitar? ¿Eres tú, John? Puedo ver tu idea. Supongo. Alianza. Adentro. Ah, no has cambiado el nombre del este. Bueno. Eh... Ah, bueno. Y este tío es el importante de verdad. Con lo que ya dije. Que tenemos las cosas que te dan 100.000 de meseta. Por cierto. Ya que estamos aquí. Y como ya he pescado y picado con otros personajes por mi cuenta. Creo que tengo estos tres objetos. Creo que tengo los tres. Así que voy a comprobarlo. Lilipambes. Wopalcel. Y... Fragmento de Harcota. Vale. Darme un segundo. Si no tengo alguno, cancelo la misión. Fácil. Ah... ¿Qué era lo que me pedías? Tengo la... Esto tengo, pero esto no es lo que me pedía. Eso es de otra misión. Empezaba por el de Lilipambes. ¿Ves? Tengo 11. He de vivir a Lilipa mucho. O he tenido mucha suerte en Lilipa. Una de dos. La otra era Lilipambes. Solo me queda una. Pero bueno. Es dinero. Son 100.000 de dinero. No le voy a decir nunca que no a 100.000 de dinero. Me da igual en qué moneda prácticamente. Vamos. 100.000 suele ser un bonito número. Y el otro era Harcota Fragment. ¿Verdad? A lo mejor de ese no tengo. A lo mejor de ese no tengo. Un último repaso. Ah, sí que tengo 6. Magnífico. Ojalá estuvieran en su propia categoría o algo así separados de los demás. Porque son más importantes que el resto. ¿No he cogido Wop al Cell? ¿Estás tú seguro que no? Pensaba que sí. Me he debido de equivocar de objeto. Tenía 9. He ido a hacer estas misiones con otros personajes y las sobras pues las vamos a recibir ahora. Y lo que es mejor. También cumplo la misión. Semanal. De conseguir 200.000 de meseta más. Gracias. Pues no veo por qué no. En realidad creo que son 600.000. 200.000 era el requisito. ¿No? 200.000 es el premio. Me vale también. Me vale también. Ahora tengo 700.000 aquí. Y no pasa nada. No pasa nada. Esto era... Ah, es que le he puesto Lilipa. Me he equivocado. Vale. Pues vamos a hacer la misión que nos ha dicho esta. De ir a picar e ir a pescar. ¿Quién quiere venirse a pescar? ¿Tenéis algún sitio en particular donde prefiráis pescar? ¿O picar? ¿Algún escenario? Voy a ver qué miembro de la alianza. Vamos a sentarnos aquí todos a hablar. En esta mesa quien quiera venir a la misión a pescar y a picar. Porque es lo único que vamos a hacer realmente. Poco tiene nada más. Y cada vez que te sientas en la mesa, por cierto, cambia el plato de comida. Tonterías, pero que han hecho. ¿Nadie más quiere pescar? Estoy dando la oportunidad de pescar. Que no sirve para nada. Muy mal me parece. ¡Hala! También puedes ir a los escenarios directamente desde aquí. No hace falta que vuelvas al sitio. Y tengo varias opciones. Vamos a ir a algún sitio que no haya ido normalmente. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¿Al altar de los dragones? Y ya que estamos, lo hacemos. Es del planeta este, del continente flotante y del volcán. Ahora voy a guardar la meseta que me sobraba. Tengo casi un millón ahorrados. Bien. Se me ha olvidado comprar las técnicas esas que decía que quería comprar. Va. Vamos a hacer lo de los anillos. Lo primero tenemos que pescar y picar, que eso ya es una cosa que ya hemos hecho en ocasiones. Eso no ha cambiado nada. Pero hay que hacerlo. Y parece que tienes que hacer una exploración normal. Y habrá que matar unos cuantos enemigos. De hecho vamos a hacer la misión ya que estamos. Es experiencia. Es... Una misión. Razón de ya lo debo tener. Con la técnica de luz he confundido directamente de verdad. O sea, directamente. No sé si con la de viento era otro estado alterado entonces. Y me estaba confundiendo, pero yo pensaba que era el viento el que abría el reloj de Luther. A lo mejor es de luz. Y estamos gastando mi tiempo todo el rato en el combate. Es muy probable que lo sea. Hace tiempo que no voy de mago. Mucho tiempo. Al final media hora con Luther y no lo habéis matado. ¿En qué dificultad lo has hecho? En un Super Hara que sí. Imagino. La gente todavía no está en el nivel de matar a Luther en dos minutos. Hay que saber abrir el reloj. Y yo definitivamente no me acordaba bien de cómo abrirlo. Así que... Tampoco puedo echarles mucho la culpa a la gente. Pero Luther es un jefe que cuando salió. La primera vez. Estoy buscando un sitio de pesca pero no encuentro. Luther la primera vez que salió era muy normal. No... No matarlo. Había grupos que no lo mataban. Si te tocaba un grupo que no fuera bueno no lo matabas. Al loser. Tenías que abrirle los puntos débiles bien. Pero luego al final del juego se morían... Dos minutos. Uno. Super ridículo la diferencia del final con el principio. Porque la gente ya sabía lo que tenía que hacer y siempre alguien abría el reloj. Y yo tenía que haber abierto el reloj. Pero no lo había abierto. Porque creo que... Estaba haciendo viento y definitivamente no era bien toda solución. También puedes ponerte técnicas en tu arma. Afixes, aposta. Para abrir el reloj. Es una cosa un poco aposta para hacer en ese jefe. Pero es interesante por lo menos. Es una mecánica. Qué hacer. ¿Hay algún sitio de pesca? Sí, por aquí veo uno. Hay agua. Agua, te digo. Super difícil. Lo habéis hecho en super. No sé si ya hay extra hard para este. Para loser. Pero imagino que sí. Estoy bugueado. Estoy invocando al mag. ¡Ahora! Madre mía. Digo, ¿qué ha pasado? Me han paralizado. No, no, no. Es que me he quedado picueto. Uuuh, hielo para todo, se me va a ver que me he puesto esta técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, enfermera! Estos enemigos, si vas a por el jinete, el caballo, entre comillas, sale huyendo. Si matas al caballo, el jinete se baja y tienes que seguir luchando contra él. Así que lo ideal, atacar al de arriba. Si puedes. Es decente. Vale, ahora después de todo esto podemos pescar tranquilamente. Si, aquí me está dando definitivamente objetos que no tenía. De todas formas, cuando la gente sepa mejor cómo enfrentarse a loser, que lo de hoy no ha sido indicativo de cómo hay que luchar contra loser. A lo mejor, si aparece otro día loser, me cojo otro personaje. Con más nivel. Y definitivamente me cojo... Me tendré que crear un arma aposta para loser, pero ahora sé que es una cosa que tengo que hacer. No pienso llamarlo loser. Por cierto, es loser. Siempre será loser. Es un perdedor. Es loser. Es un loser. Aunque ahora mismo no es indicativo porque está derrotando a la gente y hay gente que no lo mata, pero... Siempre será un perdedor para mí. Y al principio era un jefe difícil, luego no tanto. ¡Hostias! Si nos está costando loser... Cuando aparezca Profundarne es... Va a ser interesante. Ese es un jefe cabrón por beneficio, por... vamos, por motivos propios. Lo tiene ganado. Con el... como estaremos al principio, ya veremos a ver. Vale, ya he cumplido su misión, pero voy a gastar toda la estamina. No voy a dejarme la estamina sin gastar. La estamina hay que gastarla siempre. Cuanto más nivel subamos de picar y eso, más común es que nos den recompensas. Aparte, el modo fiebre dura más tiempo también. Cuanto más nivel tengas. Y para subir nivel hay que picar mucho y... Pescar mucho, evidentemente. Eso no es una mecánica extraña. Aparte, cuanto más objetos consigas, más picos de estos buenos me están dando que estoy usando de vez en cuando. Que siempre es bueno usarlos. Supuestamente, ya digo, mejores recompensas. Aunque es tan aleatorio que... bueno... supuestamente. Pero el caso es que te suelen dar algo bueno. Así que... Siempre intentar picar en todos los sitios que podáis. Y siempre que podáis. En la medida de lo razonable. Tampoco hay que ser esclavo de esta mecánica que es para hacer anillos. Que vamos a ver dentro de poco cómo se hacen. He terminado con justo... La estam... La estamina de picar, por suerte. Y aquí me quedan 10. Pues... Tiro un... Y ya hemos picado. Salvo que suba de nivel. ¿Será posible? ¡He subido de nivel! Aparte. No me han dado ningún objeto de... Pensaba que me habían dado algún objeto de estos de recuperar estamina. Por suerte no. Darme un momento. En cuanto termine de pescar sí que continuamos con la misión. Y entregamos... La misión esta. ¿Dónde está el sitio de pescar? De todas formas el juego es muy sencillote. En las primeras dificultades. Hasta que no llegas a super hard. Literalmente. Yo diría que el juego no ha empezado realmente. La dificultad que los jefes sean desafiantes no ha... Ni ha empezado. Luther, aun así, nos ha costado un poquitín hacerlo en difícil. Lo cual me ha extrañado. También. Yo tenía poco nivel y no estaba tampoco ayudando demasiado. Pero... Hasta que no llegas a super hard, como ya digo, no empiezas. De verdad. Y aun así, super hard... Es fácil. Comparado con lo que luego va a venir. Pero no tenemos prisa. Ya irán saliendo las cosas. Ahora sí. Voy a seguir avanzando ahora cuando termine de pescar. Únete. Pero vamos a ir a por el jefe en cuanto podamos. Uh, me han confundido. La confusión no he demostrado que es lo que ocurre todavía. No me habían llegado a confundir hasta ahora. Te invierten los controles. Y no solo te los invierten, sino que va cambiando de vez en cuando la dirección en la que te invierten los controles. Ahora. Tengo cierta autonomía para moverme. Cuando cambio los controles, suelo corregir. Y más o menos puedo seguir yendo a donde quería ir. Así que... Lo que también pensaba que tenía doble salto y podía saltar ahí arriba. Usualmente... O sea, usualmente no. Te puedes quitar el estado alterado tirando anti. Que es una magia de curar estados alterados. Eh, usualmente no me molesto. A veces va a ser un pequeño inconveniente, pero bueno, puedo vivir con ello. Es básicamente la forma de confundirte del leftbound. En el leftbound también la confusión que cambiaba los controles. Bueno, la dirección de los controles. Si te llegan a cambiar los botones sí que sería una guarrada. Solamente el movimiento. Un rana. Estoy tirando esta técnica ahora mismo porque es la que ataca en grupo y de las que tengo... Tampoco tengo muchas elecciones. Eh, me gustaría haber pillado a Ilmejir. Que creo que no lo he pillado. Hubiera sido bueno para estos grupos de enemigos también. Por aquí definitivamente no es. Y no sé por qué estoy yendo. W-A-S-A... Ya vale. Has intentado escribir y andar. Un mensaje profundo. W-A-S-A-S-A... De que le das a hablar sin querer. No sé dónde estás en el minimapa. W-A-S-A-S-A... Ah, el Chronolapse, creo que ya sé cuál es, The Last Twin, no, por aquí no va a ser, estoy casi seguro de que por aquí no va a ser, no lo es. Es por el sitio donde está yendo este, se os ha acabado el tiempo a Luzer, a otro grupo, uff, está dando estragos Luzer, ah, es por aquí, está dando estragos Luzer, pues, va a haber que explicar de verdad cómo matarlo bien, otro día será. Hombre, es que es el primer jefe que realmente tiene una mecánica de tienes que hacer cierta cosa para luchar contra él, no va a ser el último, pero ahora mismo no me acuerdo de ningún otro jefe que tuviera mecánicas similares. Hombre, técnicamente, Elder, tienes que romperle los brazos, pero no es obligatorio. A Prencina tenía que hacer algo contra ella especial, técnicamente. Pero los jefes siempre cuando salen, al principio cuesta mucho, y luego cuando la gente consigue un poco de mejor equipación y ya sabe cómo enfrentarse al jefe, tampoco es para tanto. No tenemos el contenido del episodio 3 todavía. O sea, tenemos las clases del episodio 3, que era Bouncer, tenemos incluso Summoner, tenemos armas de después del episodio 3, pero no hemos luchado contra los jefes del episodio 3. A lo mejor ahora mismo la gente no puede que no tenga una cantidad enorme de X-Cubes. Pero eso va a cambiar. En cuanto metan el contenido del episodio 3. Pero cuando metan el contenido del episodio 3 va a llegar nuestro mejor amigo y vecino Magatsu. El mejor jefe de la historia para farmear X-Cubes. Y el que tardaba mucho en matarse y luego se mataba antes de que rempeara la primera puerta. ¡Uuuh! Dios, no puedo esperar a que veamos a Magatsu. Mi inventario de X-Cubes no puede esperar a que veamos a Magatsu. Es un jefe que te suelta una cantidad de objetos raros de 10 estrellas. ¡Basurilla! Pero a montones. Tanto que por cada run de Magatsu puedes sacar... 100 X-Cubes. En total, entre todas las veces que lo mates. Si es una party decente, vamos a hablar de parties normales de la época de cuando salió. 3 veces. 100 X-Cubes, fácil. Si estás en un equipo bueno, más. Magatsu... Era lo mejor. Para farmear X-Cubes. Cada vez que salía Magatsu era... ¡Uuuh! Frotarse las manos. Que es día de paga. Toca recibir X-Cubes gratis. No puedo esperar a que parezca Magatsu. Espero que dure una buena temporada. Además, apareciendo Magatsu todos los días. Todos los días X-Cubes gratis de Magatsu. ¡Uuuh! Además, que las armas que daban tenían aspecto guay. Si empiezan a meter armas de 14 o algo... Debería tener un diseño de 14 guays. Es muy pronto. Es muy pronto. Acabo de pensar para las armas de 14 estrellas. Pero básicamente, cada vez que lo matabas, era círculo, que eran casi todo objetos y casi todo armas de 10 estrellas. Era una festival de X-Cubes. Pues por aquí no es. Pero vamos a matar al jefe ya que estamos aquí. Aparte... ¿Qué es un jefe interesantillo? Y que no he matado aún en esta cuenta, así que... Madre mía. Pensé el otro día y digo, oh Dios mío, todavía no ha salido Magatsu. Pero cuando empiezo a grabar, luego se me olvida. De que Magatsu era una cosa que existía. Ya veremos a Magatsu. Magatsu es una pelea que además es interesante. Y me va a gustar pelear contra Magatsu de nuevo y tener equipación de mierda. Y que la pelea tarde más de 5 segundos. Porque hay jefes que luego definitivamente no escalan muy bien con las dificultades nuevas. Loser lo volvieron a sacar. Al principio Loser era difícil. Luego lo hicieron más difícil. Cuando la gente se acostumbró y puso más requisitos en Super Hard para derrotarlo. Luego volvía a hacerse en 5 segundos. Y subieron la dificultad de nuevo. Y aún así ya se hacía rápido siempre Loser. Así que... Pronto se volverá irrelevante cuando tengamos un poco de mejor equipación. Pero ahora mismo estamos en el punto de que... Uh, todavía es un jefe desafiante. Y es una experiencia distinta que no jugar a Loser después. La verdad es que como ya digo, aunque haya jugado a la versión japonesa, tiene su... Interés. Jugar a la versión ahora que estás, ya digo, evolucionando con el propio juego. Pero metieron Loser en Ultra Hard cuando salió la dificultad Ultra Hard. Ahora mismo tenemos dificultad normal, difícil... O Hard. Muy difícil, Overly Hard. Super Hard. O Super Difícil. Y luego está una que es Extremely Hard que han metido ahora. En la versión norteamericana. En Japón está Ultra Hard, que es más todavía. Y metieron a Loser con la dificultad Ultra Hard un poco de tiempo después. Un Loser Ultra Hard. Y... Ni con esas. El pobre... No daba para más. Estoy pensando en Ultra Hard o cuando salió la Extra Hard. No, creo que es Ultra Hard. Pero al principio me acuerdo de terminarse el tiempo y cagarte en todos los muertos de todo. Especialmente de tus compañeros. Porque nunca puede ser culpa tuya. Siempre es de los compañeros. Es que no lo sabéis. Y... Creo que la salida está por aquí arriba. No, espera. Eso es otro icono. Pues no es donde está la salida. Y luego enseguida, en cuanto pasó un tiempo, es como joder. Loser se ha muerto en un minuto. No debería ser así. Pero sí, sí, sí. Se moría en un minuto, sí. Muy absurdo y ridículo. Todo el mundo iba de cabeza al punto débil que sabía dónde estaba. Lo abrías en un momento, le rompías la mano rapidito y se terminó el combate, prácticamente. No tengo más tribus. Tendré que sacar. De todas formas, a esas alturas, hay jefes más interesantes. Y cuando salga el episodio 4, uy, cuando salga el episodio 4, podremos disfrutar de la mejor historia jamás contada. Y no solamente eso. De los mejores jefes también. Que ya comentaremos eso cuando salgan. Pero cuando veamos a los jefes nos tendremos que plantear cosas existenciales y todo lo que hemos creído hasta ahora era una mentira. Y la respuesta es puede. Mientras luchemos contra un dragón. Porque este juego no tiene suficientes dragones. Excepto la mitad de los jefes. Aunque este es un poquito más cabrón. No me pegues, no me pegues. Au, eso es lo que no tenías que hacer. Oh no, cuando salga el episodio 3 tendrán que poner los Hot Wheels. Bueno, tendrán, no es que sea obligatorio. Pero aparecerán seguro. La cola creo que está rota. Sí, definitivamente rota. Y no estoy apuntando. Vayamos a por la cara ahora. Aunque si le rompen los escudos puede que suelte armaduras este jefe. Los brazos son medio brazo medio escudo. Y puede pararse golpes. Y es tunearte, que eso siempre es entretenido. Ah, mierda, le has roto. Así que mi técnica deja de cargarse. Toma lo de esta técnica. Pero la verdad es que no creo que quite suficiente para merecer la pena todo el tiempo de carga. Ahora mismo. Luego cuando te subes de maestría y cosas así. Sí que definitivamente quitas más. Pero bueno. La puedo dejar la técnica tirándose y olvidarme. Como siempre va a dar garantizado. Pero si meten el contenido del episodio 3 dentro de poco tendrán que poner a los Hot Wheels también. Qué asco de jefe. No jefe, mini jefe. Es semi jefe. Pero es muy gansino. ¿Por qué no para quieto? Es literalmente una rueda. Bueno. Hemos pescado, hemos picado y hemos matado a un dragón. Que había por ahí. Pero los Hot Wheels claro que estarán. No van a estar. Lo extraño es que... No están ya en el juego. Quiero decir. No están los jefes. Pero los semi jefes... O sea, no están los jefes de la historia. No está Magatsu. Pero yo creo que sí deberían estar los Hot Wheels ya. En misiones... En submisiones. Creo que los Hot Wheels ya están. De hecho, está el... Está el Koldota Ideta. O Koldota Ijidita. Que lo llaman aquí. Está Hot Wheels. Ese es el Hot Wheels. La rueda está. Como semi jefe, claro. Lo que pasa es que nunca hemos tenido la mala suerte de encontrarnoslo. El problema es que cuando salió el episodio 3 muy al principio. Había una misión de emergencia. Y esta es la clave. Que solamente era enfrentarse... En la ciudad entera esta japonesa. A las ruedas estas dando vueltas por toda la ciudad. Y era la misión más cansina, más coñona que me he encontrado en la vida. Tenía que ir persiguiendo las ruedas y luego matarlas. Ya está. Sin más. Tres ruedas o algo así. Y de vez en cuando el suelo se envenenaba. Una tontería más cansina que nada. Que no valía para nada. Ni siquiera daba objetos buenos. Era literalmente... ¿He cumplido alguna misión diaria? Bien por mí. No recordaba haberla cogido. ¡Yuhu! La debí coger el otro día y no cancelarla. Ya tenemos los materiales para hacer los anillos. Como recompensa me da 5 rocas de Naberius. Maravilloso. Ahora, otra cosa más. Tendría que haber ido al bosque a lo mejor. Hubiera sido el orden natural de las cosas. Ir al bosque a picar por primera vez. Aunque ya hemos picado con anterioridad. Porque lo siguiente es... Entrégame una sopa... Una ensalada. Una ensalada. Perdón. Una sopa de tomate. ¿Una ensalada solamente de tomate? Eso no es una ensalada. Es un tomate en rodajas. Tenemos tres tiendas aquí. Tienda de anillos. Tienda de objetos. La normal. La tienda de objetos normal. Y tienda de recetas. Aquí puedes, con cosas que hayas conseguido. Pescar, picar y todo eso. Y no se las vayas a vender ayer. Que es porque no son de las importantes. Con esos objetos que están de más. Básicamente los puedes sacrificar para que te den ventajas. Que solamente duran 3 minutos. Ventajas que usualmente son de picar más. Y pescar más. En un periodo de tiempo de 3 minutos. Ventajas básicamente inútiles. Que no valen para nada. Y jamás, 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 jamás usaré. Excepto que hay algunas. Que sí que te dan más ventajas mejores. Pero aún así usualmente son para picar y eso. Había una que te daba más drop rate. Pero creo que no está disponible todavía. Así que no lo usaré nunca esto. ¿Cómo se llamaba? Ah, mira. Esto te da 50 de HP y 5 de PP. Durante 30 minutos. Puede ser un poco más útil. ¿Merece la pena? Nah. Hombre. Esta que es la de la carne roja. Jerkia a lo mejor es el único útil. Un poco más de vida y un poco más de PP. Durante 30 minutos. Puedes tomarte varias de ellas. Y cuesta 10 de carne roja. La carne roja no se haya visto como la hemos conseguido. Pero cada vez que matas a un enemigo en las exploraciones te pueden dar carne roja. Así que ahora mismo tengo 336 de carne roja. Así que eso puede ser útil. Pero tienes que hacerlo a posta. Es un hueco de inventario que te gaste y todo eso. Para la misión dice que hagamos una ensalada de tomate con 10 tomates. Tengo 65 tomates. De haber picado en el bosque. Esto es un objeto que te dan en el bosque. Vamos a hacer... A lo mejor si hubiéramos ido al bosque hubiera sido esto. Hubiera estado mejor ilustrado. Pero es que al bosque ir siempre al bosque pues me raya. Perdón. No he hecho la receta. Tengo que gastar mis 10 tomates más 2000 de meseta. Que estarían mejor en mi bolsillo. En hacer esta ensalada. Entregar ensalada. Y ahora vamos a la parte de verdad. A la parte que hemos venido. Oye son 10.000 de experiencia. No le voy a decir que no hay 10.000 de experiencia. Intenta hacer un anillo. Entrégame o muéstrame el anillo boosted enemy slayer R. Vale. Me está explicando cosas. Hay anillos de mano izquierda. Hay anillos de mano derecha. Interesantísimo todo. Apasionante. Sin duda. Venimos a esta. ¿Qué necesitamos para ese anillo? De mano derecha por cierto. 3 rocas de Naverius. Creo que al coger esta misión me las ha regalado. No. De hecho me regaló 5 antes ¿no? Pues tenemos las 3 rocas de Naverius. Ya está. Hay cosas que efectivamente cuestan más objetos. Y objetos de distintas zonas. Tampoco va a ser todo 3 rocas de un sitio. Por cierto. Y esto es importante. Cuando mejoramos un anillo. Que va a ser el siguiente requisito que nos van a poner. Hace falta también rocas de las que te pedían. Para crear el anillo en primer lugar. Los anillos tienen hasta nivel 20. Y mejoran las propiedades que te dan. Pero ya tengo el anillo. Aquí lo tienes. Ni siquiera se lo lleva. Me lo devuelve. Pues ahora toma experiencia. Y eso es un tutorial. Es un tutorial. Ahora vamos a mejorar ese anillo. Perfecto. Mejoremos el anillo. La explicación me va a decir que con Dudu o con Mónica se pueden mejorar los anillos. Pero ¿qué pasa? No puedo mejorar un anillo a nivel 20 desde el principio. No puedo. Es imposible. Voy a equiparme este anillo. He cumplido otra misión sin querer. Buen trabajo equipo. Nivel 30 y dinero y eso. ¿Cuántas cosas he cumplido sin querer? Las diarias y las semanas tarde las cumples sin darte cuenta. Luego si ves que te falta alguna mira a saber qué hay que hacer. Pero usualmente es por accidente. Vale. Tenemos el anillo. En equipar armadura podemos equipar anillo izquierdo y derecho. Me equipo el anillo. El... Este es su nivel. Nivel 1. Máximo nivel. Necesitas el 100% para subirlo de experiencia así. El nivel ahora mismo solamente puede ser... El anillo solamente puede ser de nivel 1. Esta misión que me pide hacer es literalmente imposible. Salvo... Que cuando vayamos a hacer otra misión... Cualquier misión. Vamos a ver si hay algún objetivo de algún otro personaje que tenga que cumplir. Cuando haces cualquier misión al terminarla te dan de recompensa experiencia para el anillo también. Como está a nivel 1... Subir al nivel 2 va a costar menos que nada. Vamos a... Demostrar otra mecánica mientras tanto. La administradora de las... Misiones de... De la alianza. ¿Hay alguna misión que podamos hacer? Suprimir Draconian. Ir a algún... Esta se la hubiera cogido antes la hubiera cumplido ya. Eh... ¿Qué le vamos a hacer? Hay un límite de puntos que puedes conseguir por semana por cierto. Así que tampoco hace falta que os estreséis haciendo estas misiones. Me da igual. No. Ya irá subiendo con el tiempo. Eh... Podríamos ir a la tundra y matar mamuts. O... Alguna fácil. He cogido la de Sylvan. Sylvan son nativos y la tengo a medio hacer. Así que podemos ir a matar nativos del... Naverius. Vamos. Gente de Naverius. Como ya hemos hecho el forest mucho. La verdad es que vamos a ir a la tundra de nuevo. Voy a coger también la misión de matar mamuts en la tundra. Porque es una cosa decente y normal que hacer. Si lo hace nuestro rey, nosotros también podemos. Bueno. Elefantes. Pero vamos a cazar elefantes. Emérito. Pero para el caso es lo mismo. No pensabais que íbamos a ir a decir cosas políticas jugando al juego este. Pero fíjate qué cosas. Qué sorpresa. No quiero hacer una exploración completa. A ver si hay alguna misión más cortita en la tundra. ¿Qué tenemos por aquí? Matar al mamut grande. Iría con la temática bien. Pero quiero hacer la verdad una exploración más corta. Esta. Si, ya digo, si te sigues apuntando, ven. Si no, ya lo hago yo solo. O sea, tampoco. Pero va siendo hora de cenar. Así que voy a ir terminando esta explicación. De todas formas, lo de los anillos queda poco por hacer. Terminar una misión para que te den experiencia a tu anillo. Grindear. Mejorar ese anillo. Y ya está. Te dan la recompensa. Se nos ha unido también Depolais. No me había dado cuenta cuando se había unido. Es Depolais, ¿no? No, espera. Delta no es Depolais. Es... No, vale. Es este, es Power. Ech, salta. Pues nada, que vamos a matar bichos en la tundra y si cumplo misiones, bien. Y si no, pues da igual. Lo que quería realmente era subir el anillo. Lo otro es secundario. Pero si vas a hacer una misión, si puedes coger alguna, alguna Clean Order, pues mejor. Hay que hacer 100 puntos de matar enemigos nativos aquí. Así que vayámoslo haciendo. Y la tundra en realidad es un forest recoloreado, pero más pasillero. Es lo único que tiene. Bueno, sí, también hay estos montículos que se pueden romper. Y algunos pueden esconder objetos dentro. Pero básicamente es... Agh. Tunda recoloreada, pero tienes que además pegar saltitos para poder continuar porque hay muchos cráteres. Nooo, me he caído. También puedo ir volando. Y así no hace falta ir por los sitios que me dicen de ir. Ah, mira. He cumplido la misión de matar nativos. O yetis en este caso. Aunque la verdad es que esperaba haber más mamuts. Imagino que los mamuts serán un enemigo más de la zona 2. Eh, ya cumpliré la misión eventualmente. No hay prisa. ¿Algún objeto? No, un mono. No tengo la ventaja todavía de volar y correr. O sea, de hacer esquivar y saltar para correr más rápido. Tengo que subirle las habilidades a esta clase definitivamente. Voy más lento del caballo el malo. Seguramente vuelva a ponerme o bien Tector o bien Summoner para el próximo día. Force tiene tirar magias y eso es un poco todo. No es muy entretenido a lo mejor de ver. No es una cosa muy activa. Tector es interesante y a lo mejor sería bueno empezar con Tector el próximo día. Porque tiene mecánicas más interesantes de atacar cuerpo a cuerpo y eso. Nos hemos ido cada uno por un lado, pero bueno, al fin y al cabo da igual. Esto es matar enemigos. Tampoco es que haya que hacer nada interesante. Es literalmente una exploración para matar a toda la fauna. Para llevarnos sus recursos sin interrogación. Sí, ¿por qué no? Estamos estudiando su hábitat. Y destruyéndolo con fuego. Y puede que vientos se ponen tontos. Sí creo que quito más con el viento, pero bueno. Tengo que mejorar las técnicas. Las tengo muy básicas, muy básicas. Les han llamado jedis en lugar de jedi. Bueno, jedi por jedi tiene sentido. Estoy invocando, no puedes tocarme. Eso era todo. Buen trabajo. No he cumplido una de las dos misiones, pero... Lo importante es esto que vas a hacer aquí al final. Que el anillo va a subir de nivel. Ahora puedes... Se ha visto aquí abajo durante un momento. Subir el anillo a nivel 2. Ahora mi anillo... Que está en las armaduras. Puede llegar hasta nivel 2. Ha ganado de experiencia un nivel más este cacho. Cuanto más nivel tiene, más le cuesta seguir subiendo. Eso son mecánicas básicas de experiencia de RPGs. Eso no debería sorprender a nadie. Y eventualmente puedes conseguir que los anillos sean de más 20. Y entonces tengan sus mejores habilidades posibles. Hay más mecánicas referentes a los anillos que no hemos visto como que luego se pueden engastar en armaduras. Pero es una mecánica que todavía no existe en la versión norteamericana. Así que cuando llegue el momento, pues a lo mejor lo digo. Y si se me olvida, pues es porque estoy senil. Podemos mejorar los anillos. Tienen su propia categoría aquí además. Para mejorar el anillo necesito grinders, claro. Pero también necesito rocas de Naverius. Por suerte tenía dos de la misión de antes. Pero me hace falta otras dos para subirlo. Cuanto más sube de nivel, más objetos pide. Aparte, los anillos de la mano izquierda tienen otras características especiales más. Suben estadísticas. Pero como no es el caso, no pasa nada. Es de la mano derecha. Lo hemos subido a nivel 2. Misión cumplida. Buen trabajo. Diversión. Y un festín para todos. Al terminar. Vamos a entregarla. Tú, he hecho ya la otra cosa arbitraria que me has dicho que haga. Bien. Ah, de hecho, conseguir experiencia te deja mejorar los anillos. Al cumplir la misión, ahora puedo mejorar el anillo a nivel 3. Es simplemente por ganar experiencia. No por cumplir misiones. ¿Vale? Rectifico. Ganar experiencia. Si tenéis alguna misión por entregar, entregar la misión. Que podéis mejorar más el anillo. Y ahora que hemos hecho eso. Hemos desbloqueado una misión principal aquí. Que nos regalan un anillo de la mano izquierda. Así que, ¿por qué no? Es gratis. Y ese anillo siempre va a ser Atomizer Fanatic. ¿Qué es? ¿Me he pasado? ¿Sabéis cuando utilizas los Moon Atomizer o Star Atomizer? Los Moon Atomizer son para revivir aliados. Los Star Atomizer es como una cura en grupo. Ahora los utilizamos más rápido. Una vez que no lo equipe, claro. Este es un anillo decente para tener si no tienes nada más. Pero hay anillos mucho mejores. Ahora, hay clases como Hunter y cosas así que le pueden venir bien. No digo que sea inútil, puede venirle bien a algunas clases. Voy a entregar más misiones que tenía hechas sin querer. Ahora, hablemos de anillos útiles. No todos, algunos. Que conozca. En la mano izquierda, hay una cosa que son anillos compuestos. Tenemos anillos que cada uno hace su propia habilidad. Por ejemplo, somos Force en este caso. Vamos a buscar cosas de Force. Esto es de Teker. Bien, esto. Hay una habilidad eventualmente para los forces. Que... Cuando tenemos un... Un Rod. Los ataques básicos podemos hacer que sean a distancia. Porque nuestro Rod lanza como una especie de proyectil fotónico. De esta forma, lo lanza de otra manera. Que creo que tiene un arco de trayectoria. No es muy útil, pero para quien lo prefiera. Esto es... A ver, hay algunos que literalmente son buenos tener. Esto es para Gunner. Puedes hacer una esquive. Que usualmente puedes hacer hacia atrás. O hacia los lados. Hacia adelante también. Y parece una tontería, pero es hiper útil. Y aquí hay habilidades, por ejemplo. Para Fighter tiene que haber una para... Esta es una idiotez que no vale para nada. Pero hay una para las Twin Dagger. Que cuando estás en el aire. Los ataques básicos te acercan hacia el enemigo poco a poco. O sea, vas persiguiendo al enemigo. Y otra que es igual en el suelo para los puños. Algunas técnicas te acercan hacia el enemigo. Por si no estabas en una buena posición. Te acercan y le puedes pegar más. Más fácil al enemigo. Cosas útiles que tener. Pero solo puedes tener dos anillos de la mano izquierda, ¿no? Sí y no. Aunque justo la de los Fighter ha sido una mala ejemplo. Porque su anillo no está disponible aún. Hay anillos compuestos. Usualmente las clases que puedan tener esos anillos compuestos siempre es una buena idea tenerlos. Siempre es lo ideal tenerlos. Por ejemplo, aquí tenemos el de Gunner. Este es el anillo de Gunner. Pueden equiparse todas las clases. Pero básicamente es el anillo que favorece a Gunner. Te dan las habilidades de... Ah, aquí está. Forward Stylist Roll y Time After Time Preser. Esto era Time... no sé cuántos. No me acuerdo. Te dan las dos habilidades. Estas habilidades son que puedes esquivar hacia adelante. Y la verdad es que el Time After Time no recuerdo cuál era. Pero suelen ser buenas habilidades. Time After Time... Se aumenta la cantidad de daño permitido hasta que llega... Hasta que se cancelan la habilidad esta. La habilidad de Time After Time que es... No sé, Stylist Time o no sé cuánto. Bueno. Tenía otro nombre en japonés. Y seguramente estés recordando eso. Usualmente, si podéis hacer un anillo compuesto, intentad hacerlo. Suelen ser buenos. Este es para Bouncer. Que te mejoran una cosa de las Jet Boots y otra cosa de las... De los... Espadas Doble Scruzan. Este es el anillo de Braver. Te mejora... Hace que los ataques del Bow tengan cierta búsqueda de objetivos. Del arco. Y de las Katanas te suben el número de golpes. Que pegas... Con cierto ataque. Y hay otra misión de emergencia que no voy a hacer. Haré después... O cuando sea... O a lo mejor me la salto. La verdad. Pero voy a cortar ya. Esta... Es de... Magos, me parece. Sí. Esta es buena. Tenemos... Technic Shark Parry y Quick Illusion. Y tendría que hacerme este anillo. Sobre todo por el Quick Illusion. Más que otra cosa, la verdad. Pa, 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 pa... ¿Dónde están? Technic, Technic, Technic. Aquí. Esta puede llegar a ser útil cuando empiezas a cargar una magia. Cuando empiezas a hacer la animación de cargar. Eso cuenta como haberse puesto en guardia con otras clases. Hay armas que pueden ponerse en guardia. Los Hunter con las espadas pueden ponerse en guardia para pararse ataques. No te lo paras, te quita menos vida. Pero... De esta forma, con los magos, que no pueden hacer guardia. Es como si pudieran hacer guardia al empezar a cargar una técnica. Y... La... El miraje, que es el esquive de los magos. Este que dura como media hora. Y te da tiempo a tomarte un café. Haces que sea más corto. Y me gusta que sea más corto porque me corta menos el rollo cuando soy force. Así que definitivamente quiero este anillo. Me dan pasivas que cambian un poco la forma de jugar de la clase. Así que... Iré a hacer este anillo. ¿Qué pasa con estos anillos compuestos? Que los ingredientes para hacer estos anillos no son... Pesca y consigue este objeto. Pica y consigue tres piedras de esto. Este anillo necesitas... Dos anillos en sí mismos a más 20. Tienen que estar grindados a más 20. Y cuando lo consigas a más 20, te dan el anillo a nivel 1. Tienes que subir este anillo a más 20 de nuevo. Así que son costosos. Son definitivamente costosos. Necesitas dos anillos a nivel 20. Que ahora mismo mi anillo este puedo hacerlo a nivel 3 nada más. Y aparte necesitan dos anillos. Que tienes que crear. Y mejorar. A nivel 20. Y voy a comprarlos ya porque la verdad es que los quiero. Luego también hay anillos de mano derecha. Que tienen otras características. Básicamente te dan habilidades... De otras clases. Una habilidad que suele ser muy común, muy... Valiosa. Es daño crítico. Que me temo que todavía no han metido en este juego. Me temo que no. Han puesto Dernalina. Que te sube más Sifta y Devan. La duración. Pero no está el otro anillo de Fighter. Hay tres anillos de Fighter y falta uno. Estas son habilidades de la gente. Pero hay una que sube el daño crítico que haces siempre. Por lo tanto es buena. Si no puedes coger a lo mejor... Critical Field. Que hace que puedas hacer más ataques críticos. Que es una habilidad de Bouncer. Por eso no se la pueden equipar ellos. No pueden equiparse la misma habilidad que ya tienen dos veces. Esto te da habilidades de la rama de habilidades de otras clases. Así que una buena es esa. Otra buena puede ser... Estas son las que no me puedo equipar por ser... Por ser Force. Y Teker que es mi secundaria. Esto es ataque básico mejorado. Esta puede ser buena para Hunters tal vez. Esto es tirarse los monomates más rápido. La otra es la de tirarse las... Los objetos de decoración más rápido, vamos. La de restaurar HP puede que a lo mejor sea un poco útil. Esta es para una habilidad de Summoner. Así que si eres Summoner de activa o de pasiva. O de primaria o de secundaria no puedes usarla. Pero básicamente ir a por los anillos compuestos. Y leer la descripción y ver si os interesa. Yo voy a comprar mis dos anillos. A ver si tengo las cosas que necesito. Porque tengo que empezar a... Cuanto antes lo empieces a subir. Antes se notarán mejor las habilidades. Pero como siempre voy a tener alguna clase de mago. Esas dos anillos los necesito. Es cuando lo encuentre, claro. Debería estar por el final. Es de mago. No, estoy en anillos de la mano izquierda. No me he equivocado de mano. Ah, Party of Thornes de la mano izquierda. Es cuanta más gente esté en tu party. Hasta cuatro. Te da más defensa. Así que... Bueno, a todos los que tengan el anillo, claro. Pero más defensa cuanto más gente haya en la party. Puede ser otra buena cosa que ponerse si no sabes qué ponerte. La de Atomizer Fanatic y la de Party of Thornes puede ser buena. Ah, esta es otra de las Thalys. Que hace que tarde más en desaparecer. Pero no voy a usar Thalys lo más seguro. Pacific Zondel es una técnica nada. Tampoco importa mucho. Estas dos son. Quick Illusion, que se suele llamar Quick Mirage o algo así. Necesito tres rocas de Naverius y una Esmeralda del Bosque. Y tres rocas de Wopal. ¿Seis? ¿Seis Turmalines? No sé si las voy a tener. Y Lambda Grinder. Vale, estos son Grinders mejorados, que también tengo. Wopal. Floating Tourmaline. Esa voy a tener que mirar si la tengo. Wopal Rock. No me he fijado cuántas necesitaba, así que las saco todas. Forest E. Tourmaline o no sé qué. Creo que ahí puede que no haya picado nunca. Tendré que ir a buscar eso a posta. Sí, porque estoy ya en los peces. Me temo que no tengo lo que me piden. Tendría que ir a coger materiales al continente flotante. No al continente flotante, al laboratorio flotante me parece que es. Que es distinto. Pero puedo comprar uno de los anillos, así que lo voy a hacer. Floating Facility. Creo que este es el laboratorio subterráneo. No, ya sé cuál es. Es el tercer mapa de Wopal. Que son una especie de ruinas. Casi seguro. Porque suele ser... El segundo objeto suele ser dependiente del primero. Tiene que ser del planeta Wopal, que es el planeta del agua. Y Floating tiene que ser las ruinas flotantes esas. Vale. Puedo comprar el otro anillo, lo compraré. Luego compraré el otro fuera de cámara y ya está. Lo he comprado, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no? ¿Le he dado al botón de sí, por favor, cómprame el anillo? Sí. No jodas, que tengo el inventario entero. Ok. Librémonos de armaduras que me tenía que haber librado antes de ellas, pero no me libré de ellas, que he cogido en el inventario. Ah, claro. Es que todo de pescar de antes no me he librado de ello. Sí. Ahora tiene más sentido. Vale, perfecto. Técnica no sé cuántos. Vale. Y me lo voy a equipar ya, porque la verdad es que lo prefiero a lo de los Atomizer. Aunque con el Atomizer, Fanatic, revivo a la gente más rápido y es más fácil que me lleve el fun. Pero tengo que subir esta técnica, así que... Este objeto lo puedo dejar para otro personaje, aunque la verdad es que creo que he cumplido estas misiones con todos los personajes. Pero lo tiraré al almacén y me olvidaré de ello, que es lo peor que puede pasar. Ahora vamos a librarnos de toda esta mierda que no debería tener encima. Y con esto hemos hecho anillos, hemos mejorado anillos y más o menos hay algunos anillos que son mejores que otros, depende de las clases que tengáis. Investigarlo, fin, eso es todo. Tampoco voy a entrar más en profundidad. Como ya digo, todo muy básico. Básicamente, si vuestra clase tiene un anillo combinado, suele ser una buena idea. Y nada más, eso es todo. Voy a cortar ya por hoy y quedan 5 minutos para una misión de emergencia, que es la del bosque de subir niveles. Voy a cenar y si vuelvo a tiempo para la misión, a lo mejor hago un poco la misión, pero no en el live stream. Con otro personaje, con la gente de la alianza. Pero tengo que poner a renderizar esto, así que sí, me esperaría a renderizarlo a que haya hecho eso. Voy a cenar y luego estaré un rato, por si alguien quiere con la alianza. Depende del nivel que queráis, pues me meto con un personaje u otro y hacemos el bosque un ratete, pero me voy a tener que dar prisa, así que eso. Se ha acabado por hoy, nos vemos mañana con Persona 5 y el fin de semana ya volveremos a esto. Por ahora está todo dicho, venga, más o menos de aquella manera, pero dicho queda. Nos vemos el sábado y mañana con Persona 5. Venga, adiós, adiós, se acabó, adiós.